¿Cómo vienen de quejas? Las quejicas. Quejas. Primero buen día, buenas tardes, ¿no, Adri? No, está bien. ¿Dormimos juntos? No, pero me dijeron arrancá derecho. ¿Hablo yo o pasa un carro? ¿Qué carro, Martín? Bueno. Ay, Dios. ¿Cómo están de quejas? Estuve leyendo sobre quejas. Los especialistas advierten sobre su impacto en la salud del cerebro. O sea, si te quejas mucho o estás mucho tiempo estimulado a la queja, te hace mal al mate. Como me gusta decirle a mí, al cerebro. Es el medio de Ivana Sherman. Claro, exactamente. Noticiero de humor. Sí. Que se cubren entre ustedes, se tiran guiños, buena onda. ¿Qué? ¿Qué dice? Los medios. Sugos. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, los medios que se juntan a transmitir... Los Avengers K. Los Avengers K. Exactamente. Bueno, pará. ¿Se quejan mucho ustedes? Acá hay unos ejemplos de quejas que me gustaría compartir con ustedes. El tráfico. Cuando el tráfico va a paso de hombre. Sí. Me quejo. Cuando otra persona tiene dichos... ¿Me saludaste a mí? ...de un discurso político que no es de tu afinidad. ¿Me saludaste? Hola, Martín. ¿Alexis lo saludaste? Hola, Alexis. ¿Qué haces, Adri? Me dijeron, metele derecho. Hola, ¿cómo están? ¿Y? ¿Y? ¿Qué? No. No me digas. Sí. María Carolina. ¿Está acá? Sí. ¿Pensás que es un holograma? Pero... Charo López. ¿Cómo usted va? Hola. Hola. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué hacen, chicos? ¿Estás que juda? Al fin. Al fin juntos. Sí, estoy que juda. Pero la verdad que los ejemplos que estás dando son bastante white people problems. No, sí, es verdad. Es verdad. Porque tenés que estar en auto. ¿Hablo yo? ¿Paso un charo? No, no, sí. Pero pará, por ejemplo. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Sí! ¡Dónde estamos! ¡Dura! Sí. Para los que no saben, nosotros hacíamos un programa. Estoy teniendo un déjà vu. Ella, teníamos un programa con ella. Sí, en Sport. ¿Qué? En Sport. ¿No se puede decir? Sí, se puede decir. Spotify. Ahí va. ¡Spotify! Sí, teníamos un programa que se llamaba Un Mundo Maravilloso. Se sigue llamando. ¿Por qué? ¿Puedo preguntar a nuestra increíble tribuna si escuchaban Un Mundo Maravilloso? ¡Hola, tribuna! ¿Cómo están? ¡La tribuna! ¡La tribuna! Bien, perfecto. Ese aplauso me parece que sí. Vino una gran tribuna, es muy variada. ¿Se queja la tribuna? Sí. ¿Cómo? Sí, cómo. Y sí. ¿Cuáles son los ejemplos, Adri? Bueno, te decía, el tráfico. El tráfico. ¡Uh, el tráfico! Uno se queja cuando está en el tráfico. ¡Oh! Se arma una galleta. ¿Cómo? ¡Dale, hermano! ¿No ves que tengo que llevar a los chicos al cole? Está todo trago porque se armó una galleta. Yo me quejo mucho. Deja de contestar los mensajitos. Ah, eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Yo casi que no veo... Subí el burro de arranque. ¿Por qué? ¡Por el guiño! ¡El guiño! ¡Cóprate anteojos! ¡Cornuda! ¿Por qué sale tanto cornuda? Es lindísimo decir cornuda. Por la R. La R. Es precioso. Para mí no es un problema... Es un gran insulto. No es un problema de discriminación. ¿De qué? Claro, porque hijo de puta ya no se usa. Y porque de los cuernos no se salvan a... Exactamente. Ahí está. Ya, hijo de puta. La cosa de malas palabras. Entonces eso ya se usa menos. Entonces, cornudo es medio como... Es democrático. Sí. Cornudo duele. Lo que pensás, me conoce, sabe algo. Con Claudia no anduvimos bien el último tiempo. Irá con ella a Pilates. ¿Quién es? Es verdad que sí. La persona. Lo que sí, yo casi que no veo conductores de autos sin celular en la mano. Ya están todo el tiempo. Estás visto el día con el tema de la aplicación del Waze. Sí, estás con el día. Quieres llegar rápido. Estás con ese tema. Y otra cosa que me quejo mucho yo... Ah, ¿eso es algo que te quejas vos? No, no. Pensé que eran ejemplos del texto que te hice. No, es lo que me pasó Martín Dolina, el hijo del gran negro Dolina. Uh, bueno. Lo recordaremos siempre. Sí. Está acá. Ah, Martín, ¿qué haces? ¿Cómo te va? No te había visto. No, perdón. Sí. ¿Y ustedes hijos de quién son? Porque me parece injusto que se hable solo de padre de uno. El negro Moyano. El lele Hugo. Ah, ¿tu papá es Hugo Moyano? Sí, claro. Ah, bueno. Nunca les dije. ¿Sabés qué? Ah. Sí, se les cortó el chorrete, ¿eh? Nada nos preocupa eso. Yo soy hija de Jennifer. ¿En serio? ¿Y cómo te llevas con tu padrastro Ben? No nos estamos viendo mucho. Me viven re lejos. Sí. Me dejaron acá. Ay, pobrecito, pobrecito. Y ella te enseñó a bailar, todas cosas latinas y eso. Ella empezó, pero después a mí me dio una rebeldía y por eso no hago nada de lo que hace mi mamá. Es que es tremendo. La caga de los perros. La odio. La odia. Y encima sale con Batman. Encima. No sé qué está hablando. Ay, no me hablen más de mi familia. ¿Qué es Jennifer López, Adrián? ¿Quién es Jennifer López? ¡Mi mamá! ¡Ah, López! Por eso, no lo entendí. ¿Y el negro Lackerman cómo anda? No, tenés que entender nada. No, tenés que llevar, dejar raciocinio de lado. No, bueno, no me salgo. ¿Sabés lo que te traba la mente a vos? Venís con todos tus papeles, tus rutinas. Dejáte llevar, Adrián. Espabilate, hermano. Era obvio que yo no era hija de Jennifer López. Todos lo sabían, pero me hicieron la cegu. Sí. El concepto básico de la impro. No, no, no. No digo que no. Ponete en cuatro, Adri. Ponete en cuatro arriba. ¡Ah, bien! Ponete cuatro arriba de la mesa y reflexiones. Open the box. Desde la última vez que nos vimos, debo decir que algunas cosas... Ah, ¿te fuiste soltando? Me fui soltando. ¿En qué, por ejemplo? Cosas. Adri, dale. No quiero decir. Empezaste a jugar un poco ahí la zona. Sí, sí, un poco la zona. ¿Y? Me gusta. Ah, bueno, está bien. Tranqui igual. Sí, está bien. Tranqui. Solari igual. ¿Qué? Solo. ¿Solari? Está bien. No necesitas un otro. No, no, no. El indio, digo. Ah, bien. ¿Y qué más quejas de gente? No, yo decía de la caca de los perros, que me quejo mucho. Es lo único de lo que me quejo de verdad. La caca era la de antes, ¿eh? No, pero no por eso. Esto te cagaba en la boca y tenía otro sabor. No, no, eso no pasaba. Nunca me lo viví eso. Un buen canichón, lanzabas a upo y te servías ahí a demanda. No, mi amigo Guillermo Mesa hizo una ilustración el otro día que eran muchos perros cagando en la calle y decía, la caca que vas a pisar mañana ya se hizo hoy. Pero eso era político. Laudy, muy lindo. Es muy lindo. Es un dibujo a tu amigo Mesa. Sí, sí, es muy lindo. ¿Tiene algo que ver? Sí, es el hijo. Claro. Es el hijo de Juan Carlos. Somos todos Nepo Babies. De Juan Carlos Mesa. Escucha, ese chiste era político. No. Sí. ¿Cómo? Una bajadita. Sí, salió después de las elecciones. Uy, ¿cómo me la mando? No me di cuenta, eh. Él puso los perros como diciendo, el voto que votaste es una mierda y vamos a tener consecuencias todos. Y ¿sabes qué? En democracia no se hace eso. No se juzga de un pedestal de superioridad moral. No, no creo que vaya a ser. Un voto. Por más voto de mierda que sea y más peligroso que sea. No, no, no. Hay que respetar todo. Hay que respetar los votos de los demás y los votos también. ¿Y de qué te quejas, Adri? ¿Eh? ¿De qué más te quejas, Adri? No, lo que sí puedo decirte es que hay un estudio de la Universidad de Stanford, ¿saben? Nunca una escuela pública, ¿no? ¿Cómo? Nunca un estudio normal número 6. Podría ser, pero siempre los informes son de... De las 72 de Turdera, no se estudió nada. No se investiga ahí, ¿no? No importa. Bueno, ahora si seguimos así no se va a investigar más. Las pruebas PISA. La mandaste ahí. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Y bueno, y bueno. Tengo una pata en un lado y una pata en otro, ¿no? De esta peluso. Sí. ¿Qué? Quejarse constantemente o estar dispuesto a quejar a otras personas deterioran el funcionamiento del cerebro. Eso es lo que dice la Universidad de Stanford. Claro, porque te intoxicas. Si te quejas mucho. Sí, como que liberas una toxina ahí que te pudre el cerebro. Pero a veces si odiás lo mismo con otro, ¿no te hermana un poco? También. No, y algo de somos de la misma tribu. Y eso pasó mucho también. El mismo enemigo. Sí. Sí, eso une mucho. Pero también te envenenas un poco. Es una amistad así como dice mi bro, Bernardo Stamateas, mi pana. ¿Cómo? ¿Por qué le dice así? Porque somos lo mismo. Yo lo ayudé a... ¿Van los dos al rufián? Sí. Con Bernardo Stamateas y con Ari Paluch. Ah, muy lindo. Estamos con la cosa del combustible, lo tóxico, todo eso. Sí, sí, sí. Y es una amistad tóxica esa. Cuando te juntás, por ejemplo, tenés un grupo de WhatsApp solo para mandarte publicaciones de otras personas y reírte. Ah, como nuestro chat. No, chat. Nosotros no hacemos eso. No, no, mentira. Sos pasillero, sos oscuro, te gusta criticar. No, basta. Como un tal agua sucia, asqueroso. ¿Y qué más? Y reírte, si vos, en lugar de reírte, ¿viste la gente que es agradecida? Que dice, si vos agradecés mucho, se genera algo bueno. Llueve plata. Si agradecés la abundancia. Y sí. El psicópata. Es karma. A mí me da miedo alguien que está agradeciendo todo el tiempo. Alguien que dice, gracias a la vida. ¿Qué me ha dado tanto? Sí. Esa es la violeta parra. ¿En serio? Sí. Ah, ¿y la popularizó? Mercedes Sosa. Wow. Yo estoy en esa. Hoy me viene escuchando Serrat. Porque yo dije, yo a los gustos me lo doy en vida. Se bajonearon dos de la tribuna, se bajonearon mínimo. Se pincharon mal, eh. Bueno, es lo que me tocó en la vida, sí. ¿Tiene temas nuevos, Serrat? No, no, no. Ya no. Ese cerró la fábrica, como dicen algunos. Eso que dice... Se retiró, de hecho. El último que vino acá, el Movistar, era al que fui. Uy, sí. ¿Te acordás? Sí, sí, porque yo antes me venía cerca del Movistar a la nena, y los días que tocó Serrat, parecía que tocaba Beethoven. Porque el piberío... No, la calle no sabés lo que era. Era el final de Esperando la carroza, tipo, los abuelos caminando. ¿Dónde está Serrat? Campera de Carpincho y gente se espera. ¡En la esquina estoy! ¡En la esquina! ¿En cuál? ¿En cuál la esquina? Mucha gente perdía que no se podía encontrar con su grupo de pertenencia. Yo pensé que estaban grabando la season finale de Walking Dead. Sí, claro, totalmente. Esa que dice, me puse la Gucci con un short de nada y puse cadena. Estoy que goteo. Esa es de Serrat. Que es con Sabina. Ah, esa. Es un featuring. Dos pájaros de un tiro. Se llama el espectáculo. ¿Qué mal envejeció Sabina, no? ¿Qué sé yo? No sé. Sí, un poco sí. Lo que sí, ¿sabés qué? Me contaron que... La bruja adolescente. No, no, ese es otro. Que Sabrina... No, Sabrina no. Que Sabina... Que Sabina exageraba su ronquido en la voz. Le pedían los productores. En realidad era medio Chabelo, él. Él era medio Chabelo. Él era Abel Pintos y le pedían... Le pedían... Hacieron más roncos. Y a Narco. Claro, él tenía... No, él... Le bajaban con la compu, le lo pichaban. Es como un autotune de voz ronca. Ponme dos puntos más de Sabina. No, y le servían todas las cosas. Le ponían mostaza en la birra. Todo que le picara. Me pica la garganta. No sé qué pasa. Me están fijando. Toma tu trago. Mirá vos. Igual me gustaba en una época. Esa de las... No sé cuántos días y no sé cuántas noches. ¿Cómo era? 29 días. Esas. 19 días y 500 noches. La Biblia y el Colefón. Esa es la Biblia y el Colefón. Esa es la Biblia y el Colefón. Sí. Hoy estuve con Malena Ginsberg. Y también tenía un rap. Perdóname. Ah, ¿en serio? El rap de Sabina. Lo tengo. ¿Cómo era? Como de Bosque Chocolate. Ah. Era un rap como medio... Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Soy Sabina. Me duele la garganta. Bosque Chocolate era la que decía. Bosque Chocolate, Bosque Chocolate. Mi corazón late y late. De solo pensar mi corazón late y late. Bosque Chocolate, un bosque de ilusión. Esteban se llamaba. Esteban Villarruel. Esteban Villarruel. Sí. Que era como el otro lado de Reina en Colores. Era un spin-off. Era un spin-off. Ah, buen spin-off. Sí. Y Reina en Colores tenía la muñeca esa. Sí. ¿Sabés? La muñeca. Una muñecota con la boca grande. No tan bárbaro. Sí. Eso es bárbaro. No tan bárbaro. ¿Usted sabe? ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Bien. No es toda gente joven. Claro. Sí, claro. Claro, claro. Es la primera vez que se nombra Reina Rachel Luzu. ¿Esto es el rap de Sabina? No. Ah, Bosque Chocolate. Bueno, ves, parecido. Escucha. Las Biblias. Esto lo filtrás un poco y es aesthetic hoy, ¿no? Sí. Es medio. Es María Becerra. Sí. No, un poco la Casa Azul podría ser. Sí, claro. Bosque de ilusión. Bien, ¿eh? Me gusta. Y cuando yo era chico se hacía bromas con el nombre del Bosque Chocolate y era Bosque te cagaste. ¡Madrid! Era elaborada en mi escuela, ¿eh? ¿Para qué se lo elaboraste? No, bueno. Un podcast humor. Un chiste de infantiles. ¿Vos qué te cagaste? Este tipo le pregunta a los cómicos. Porque vos sabés que hay una puja entre los cómicos tan calientes los cómicos que no van a comedia. Sí. Como no me dicen a mí. Y bueno, yo estaba así hasta que me llamaron. ¿Es verdad? Yo era de esos. Un día vino y me dijo, y a mí que no me llamaban que te iban a atar. Me dijo, no, bueno. Eso es quejarse. Es que me sentía excluida. Sí. No, pero no te conocía. A veces, cuando se siente excluido, reacciona de la peor manera. Eso es verdad. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que pasa eso? Sí. ¿Está bien? Pasa todo el tiempo. Pero pará, escuchame. Ah, está bien. ¿A dónde vas? Sí. ¿A dónde estás yendo? Rápido, Ladru. ¿Qué es que soy? Adri, cómo subrayaste ahí, ¿eh? Uf. No, eh. Estoy lento hoy, ¿eh? Sí. Casi me desmayo en la casa de Charo. ¿Qué? Casi me desmayo hoy, por eso. Creo que estuvieron juntos. Sí, toda la tarde. Ah. Y Adri llegó en bici, sudado, se sentía súper mal y en un momento se desvaneció en el sillón. Sí, tú sabes qué feo. Uf, qué incómodo que fue. Adri, cortala con lo del ejercicio. Y Charo me dice, Tomás, ¿querés un poquito de berenjena en escabeche? Y dije, sí. Y me hizo re bien. Olio 31. No, no. No, no, igual me hizo muy bien, ¿eh? Es que yo sé, según el paciente que viene, qué es lo que le tengo que dar. Por ahí si venía Alexis, le dio soda fresca, sí. Son las nuevas flores de Bach, ¿no? Y vi una gotita de berenjena. ¿Berenjena? No, yo sentía que le había bajado la presión. Y no tenía papitas, esas cosas. Tenía unos berenjenos. No, estuvo bueno, bueno. Pero te levanté. Me levantó muy bien. Imagino corte, oso, yogui, como que se destapa la berenjena en escabeche y empezás a flotar siguiendo el olorcito. Sí, sí, fue exactamente así. ¿Echas por vos o las compraste? Las trajo mi amigo Víctor el otro día. Ah, estos amigos inventados que tiene Charo. Sí, sí. Todos los que no saben es así. Tienen todos amigos inventados con nombres raros. Como que dudó el nombre, ¿no? Mirá, lo están inventando. Mi amigo de Víctor. Mi amigo de Víctor. Mi amigo de Víctor. Víctor Calamuchita. Y Víctor, bueno, claro. Y Víctor está acá en la casa. Ese amigo Víctor. No, dejó los berenjenas y se fue. Hola, Víctor. Yo no, a mí no me gusta quejarme. Pero bien bromear con la salud mental de tus ex compañeras no tiene ningún problema. No, eso no me preocupa en lo absoluto. Porque si a mí, Víctor, me sirve, ¿a vos qué te importa? ¿Sabés lo que pasa? Que es una intervention. Pará. Basta de Víctor. ¿De qué te quejas vos, Alexis? Uy, yo me quejo mucho. Es re celoso de Víctor. Víctor me vuelve loco. No puedo controlar, es más fuerte que yo. Pero es que yo me quejo de para adentro, no hacia afuera. Claro. De cuando me atienden mal. En un restaurante, por ejemplo. Pero nunca se lo traslado al camarero. No, eso es muy ordinario. Me parece mal la gente que trata mal al mozo. Claro. Pero como que estoy medio atento, como, yo me quiero ir. No, este tipo, no, 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 que le hago la seña de la cuenta, eso, y me pongo nervioso. ¿Y está mal después dejar una mala reseña en Google? No, yo no hago eso, pero más por miedo a la venganza. ¿De qué se ríen? Teniendo reseñadores, ¿no, estos? Yo más por miedo a que... Pero con un nombre falso, Víctor, por ejemplo. Fue gracioso. Gracias. Víctor Calamuchita. No, yo a veces pienso en tener otra cuenta de Google para poder hacer eso. Porque me da vergüenza que la gente sepa que yo me estoy quejando de una mierda. Pero a veces me dan ganas. Es que sí, es feo, pero igual sería justo que... Por ejemplo, yo me quejé dos veces en la costa con reseñas. Sí. ¿Con tu nombre? Con mi nombre. Estoy enojado. Sí, fui a... Pero ahora que lo ves, después que pasó el tiempo, ¿no te sentís medio que no tendrías que haberlo hecho? Las borraría. ¿Qué te pasó? Las borraría. Pedí un risotto y no era un risotto. Ay, no, te das cuenta. No, eso es imperdonable. ¿Los conocés a ellos? Por supuesto. ¿Qué dice, maestro? ¿Entrevistaste vos? Sí, a José María, sí. ¿Y qué esperás para entrevistarla? Ya hablamos, ya hablamos. Ah, bueno. Hicimos una cosa. Para los que no saben que lo están viendo acá, están... Están Yacho y... Y Pichu. Y Pichu. Son muy atractivos físicamente. La verdad que sí. Lo vi en Matilda, el señor. Los podemos ponchar. Ah, ¿están ponchados? Pero se los ve porque es un chiquito así el ángulo ese de la cámara. Mirá. Ahí están, mirá. Mirá esos dos hombres. Mirá. Mirá. Está con la del prestigio, José, Mano. Sí, se fue para ese lado. Ahí está. En Matilda. Igual tira un mágico ahí. Sí. Sí, sí, pero como que dice, mirá donde llegué, calle Corrientes, estaba con el jugo loco. No le atiende el teléfono a nadie. ¿Qué te falta? División Palermo. División Palermo 2. Y bien, podría ser, ¿eh? Podría ser. Tenés que hablar con Char y conmigo, que somos los policías de... Nosotros decidimos. Tenemos mucho poder de decisión. ¿No es cierto? ¿Te gustó? Sí, todos decidimos. Si vino al programa de radio hablamos mucho. Sí. ¿No se escuchan? ¿Hacés el pedo? ¿Es padre? Sí, sí. ¿No se escuchan? ¿No se escuchan? ¿No se escuchan? No se escuchan. ¿Vos la viste, Pachu? Perdón, no te pregunté. Sí, quiero estar también. Bueno, perfecto. Perfecto. Yo quería estar en el Marginal, nunca pude. Ahora quiero estar en División Palermo. Es parecido. Es parecido. Sí, no nos jodemos más, disculpen. No, no nos jodemos para nada. Un saludo muy rico todo. No, gracias por venir, ¿eh? Después nos vemos. Nos vemos a tarde. Después vinimos nosotros y nos paramos a detrás. Bien. Vinieron, están cuidando a mi hija. Ah, qué bien. Sí. ¿Los contrataste para que cuiden a tu hija? Ellos hacen todo. Lo que vos le pedís, lo que hacen. Tienen una empresa. Es una comedia de vacaciones de invierno. Pachu y Josema. La guardería de Pachu y Josema. ¿Cómo sería eso? Sí. Dos hombres y un biberón. Papá por un día. Sí. Igual te digo que hay alguien del otro lado diciendo, ¿Qué hizo? Idea, ya está pinchada la idea. Idea, ya la podemos hacer. Entra un elefante animatrónico. Todo. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, podría ser también. Perdón. La idea era buena. ¿Tengo el alambre y con un segundo? Perdón, ¿eh? Disculpa, un segundo. Igual me quedé con ganas de saber qué reseñó Martín en la costa. Sí. Que un risotto no era risotto. Ah, perdón, perdón, perdón. Disculpa. ¿Qué dijiste? ¿Podría ser un capítulo de famosa? ¿Cómo te llamás? Daniela. ¿Tenés alguna pregunta después? Anda pensando en una pregunta después porque va a venir una especialista, ¿sabés? Sí, excelente. ¿Vos cómo te llamás? Pilar. ¿Y vos? Franco. Listo, hasta acá, hasta acá, hasta acá, nada más. Desde River. Vino un risotto con salsa de tomate. ¿Y no era un risotto? Entonces, le dije a la moza, estábamos en la costa, ché, ¿esto no es un risotto? No, me dijo. Real, te juro que no exagero nada. Y qué amor ella, ¿no? Es adivina. Y me dijo, pero, ¿te gustó igual? No, no. ¿Pero qué era exactamente? Una sopa. Como un arroz con salsa de tomate. Yo, ¿sabés que una vez pedí un risotto que decía risotto con maracuyá y camarones? Y yo dije, voy a pedir esto. Y después cuando lo trajeron, era imposible, era imposible. No pude comernos realmente. Y después pensé, obvio que esto era un chiste. Como que ellos dijeron, ¿quién va a pedir esto? Y decir, y maracuyá, poné también. Y llegó el momento donde una clienta lo quiso y tuvieron que hacer lo que pudieron. ¿Pero qué fuiste al restaurante José María Listorti, Pachu? Cuidan nenes, atienden, hacen jodas. Pero qué lindo sería un restaurante de platos, de chiste. Platos en Joga. Sí, me gusta eso. Es una buena cita. Y después del risotto me quise comprar, dije, bueno, me había un gusto y fui a otro lugar de tortas que era medio caro. Pará, pero la mala reseña, ¿la dejaste ni bien te fuiste o a la noche? No, bueno, voy a buscar. ¿Todo el mismo día te pasó? Sí. ¿Fue el peor día de tu vida? No les pasa que comen... ¡El peor día de tu vida! No, y no les pasa que dicen, bueno, comí algo feo, voy a comer un poste rico o un café o una bebida. Y es otro que no es, tortas que no quieren. Y me pedí una cheesecake y era una torta de ricota con mermelada. Malísimo. ¿Qué es eso? No. Nada que ver, Adri. Pará. ¿Dónde puedo ver nada? ¿Por qué es eso? Además, por menos. Mascarpone. A ver. Bueno, ricota no, es masarpone. Yo hace poquito hice una reseña negativa a un lugar de mi barrio. Fui con mi mamá a una a comer. Fuimos en, creo que fue un día de la madre, la llevé a comer. Había mucha gente en el restaurante, la verdad que esos días... No hay que salir a comer. Y la verdad que no, pero fue un día que se pintó esa. Y era un, creo que era un revuelto de la Majo, una cosa así. Y venía con el, la cáscara de huevo dura. Sí, no, el revuelto de la Majo es eso, son las sobras de otros días. Pero la cáscara de huevo dura. Tiene hierba, café. Unos fuchos. Es como el prensado que fumábamos antes. Para el caramelo. Hablá por vos. No, bueno. Y dicen que en algunos restaurantes las carrot cake los hacen con la zanahoria que sobra de la ensalada. Bien. ¿Vos creés? Sí, creo, creo. Sí. Esto se trata de creer. Estoy a favor también del reciclaje. Sí, bueno, y las tortillas son todas las papas fritas que la gente no come. De hecho, en algunos restaurantes ni lo disimulan. Aparece una papa bastón y una papa española, Adri. Sin ningún problema. Un infiltrado. Bueno, el budín de pan, ¿qué te pensás? ¿Que hacen un pan y después lo hacen un budín de pan? No, pero eso está bien. Eso es todo lo que sobró. No está bien, porque alguien chupa el pan y lo deja. Sí, yo lo hago siempre. Sí, ya sé. ¿Y los partidos políticos qué te pensás? ¿Que crean un político nuevo para la lista o agarran los que sobraron de otros partidos? Porque ya están todos chupados. Están todos chupados y los meten ahí, en la lista. Bajaste línea. Y bien fuerte ahí, ¿eh? Buertísima, ¿eh? ¿Cómo cambió esto, eh? ¿Conductor del uso fue fuerte contra la política? Me gusta contra la política. Te van a pegar un puntazo por Gil. No, no, tranquilo. No está el robot, ¿eh? Bueno, nos quejamos de cosas. Y hace mal el cerebro. Hace mal quejarse. Básicamente, esto es lo que dice el informe. Gracias, Adri. Estuvo bueno. Estuvo espectacular. La verdad que la rompiste. Gracias. ¿A la tribuna le gustó? Sí. Increíble. Salí a pasear un rato por la galaxia hoy. Terminé en un planeta llamado Tierra. Yo quería visitar un lugar con playa y sol. Pero termina encallando en Palermo. Y acá no hay lugar para estacionar. ¿Dónde estaciona el OVNI? ¿Dónde estaciona el OVNI? ¿Dónde estaciona el OVNI? ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde estaciona el OVNI? Déjalo aquí, maestro. O me cuidas el OVNI. Son 500 pesos. ¿Dónde estaciona el OVNI? ¿Dónde estaciona el OVNI? ¿Dónde estaciona el OVNI? ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde estaciona el OVNI? Déjalo aquí, maestro. O me cuidas el OVNI. Son 500 pesos. ¡Fuerte el aplauso para Vic! La tribuna aplaude porque sabe que cuando viene Bolígrafos Vic, es como si lo hiciéramos desde siempre. Se suma a Bolígrafos Vic para ver nuestras destrezas con el dibujo y va a haber un premio increíble. Vamos a dibujar todos los integrantes de la mesa. Y cuando digo todos me refiero al señor Alexis Moyano, dibujante profesional. A quien les habla, Martín Garabal, dibujante semiprofesional. También va a dibujar el amo y señor de la comedia, Adrián Lackermann. Que tiene en su mano el premio que vamos a otorgar al ganador. Está buenísima. Es re linda esa caja. Me gusta. Todo comienza con un papel y Vic. A ver. Y el cajoncito es lo más lindo. Sí, sí, sí. Abajo tiene como una bandejita. ¡Uh! Mirá lo que tiene esto. Mirá. Todo lleno de productos Vic. Bueno, unos productos Vic espectaculares. Sí. Bolígrafos de todos los colores y demás. Y vemos. ¡Ah, mirá qué lindo! Mirá. Espectacular. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para jugar a este juego de Vic? Se va a sumar alguien de la tribuna que vamos a elegir de manera caprichosa, arbitraria. Se va a sumar y los cuatro, la persona de la tribuna. Y nosotros tres vamos a dibujar con una consigna. Esa consigna va a ser... El dibujo va a ser anónimo. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Ale. Bueno, vamos a tener dos minutos para dibujar con la siguiente consigna. El tema es comienzos. Comienzos. Bien. Voy a elegir a alguien de la tribuna así. A ver, dame un paneíto general de la tribuna. A ver. A ver. Perfecto, bien. Levanten la mano. ¿Quiénes les gustaría participar? Uno, dos, tres, cuatro. A ver. Voy a elegir, voy a elegir así, con alguna pregunta así medio random. A ver. ¿Por qué te gustaría ser vos? ¿Por qué me gustaría ser yo? Porque me gusta dibujar y porque está buena la propuesta. Bien, perfecto. ¿Por qué te gustaría ser vos? Porque no sé dibujar y sería gracioso. Bien, perfecto. ¿Por qué te gustaría ser vos? Porque me gusta dibujar más que todos los que están acá. ¿Qué más levantó la mano? Vos. ¿Cómo te llamás? Catalina. ¿Por qué te gustaría ser vos la que juegue con nosotros? Siento que soy artista innata y es mi sueño estar acá. Uy, me gustó más esa convicción. ¿Vos levantaste? ¿Vos? Sí. ¿Cómo te llamás? Antonella. ¿Por qué te gustaría participar? Porque me gusta dibujar más que todos los que están acá. Y me reparo de mano con todos. ¿Qué más levantó vos? ¿Cómo te llamás? Valentín. ¿Por qué te gustaría dibujar y competir contra Alexis, Martín, que soy yo, y Adrián? Porque sé dibujar muy bien y siento que le ganaría a todos los de ahí. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién más levantó? Sí, hermanito. Vos ya. Él ya me viene siguiendo. Él es mi Mark Chapman. No, no. Sí. ¿Tu nombre es? ¿Qué? Ralph. Ya vino a los dos altos late night. Participó en una cosa que hice de pilas que todavía no me pagaron. No, bueno. Imagínate. Lo negocié a 300 estaba más o menos. Sí, sí. Lo vivís extranjera. Sí, eso. ¿Vos por qué querés participar, Ralph? Porque me gusta mucho participar de todos estos programas. Le va a clavar el bolígrafo en el ojo. ¿Quién más había levantado? Vos, perfecto. ¿Cómo te llamás? Matías. ¿Por qué querés participar? Porque se dibujan muy bien. Bueno. Creo que ellos. Bueno, vamos a votar. ¿Quién participa con nosotros? ¿Quién participa? ¿Alexis, para vos? La chica que dijo que era artista y que era su sueño estar aquí. ¿Vos, Adrián? También. Y yo también digo lo mismo. Cata, ¿no es cierto? Perfecto. Se sienta. Igual el de los jeans rotos tenía los chances. Se sienta en la guardacilla. Gracias a todos. Alguien tenía que ser elegido. Y te vamos a repartir. Perfecto. A ver cómo es la dinámica. Tenemos tres cuadros. Nos arrancamos la hoja. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a estar haciendo un dibujo. La gente del otro lado no va a saber quién dibujó qué cosa. Sí. ¿No? Exactamente. Lo van a ver en las stories durante el programa de edición especial. Vos, Bian, vas a sacarle una foto a cada dibujo y lo vas a compartir en stories y la gente va a votar el mejor dibujo. Vamos a subir un videíto con todos los dibujos y la encuesta sin saber de quién es cada dibujo y cada uno va a votar y después se pueden ganar algo. ¿Cualquier cosa se puede dibujar? Es sobre comienzos. La temática es comienzos. Lo que hay que decir es lo siguiente. Como los dibujos son anónimos, si de repente llegaran a decir el mejor es este y lo hizo Alexis o lo hizo Adrián o lo hice yo, nosotros elegimos entre las personas que votaron, así vamos a mover el cursor locamente entre las personas que votaron, y alguien de esas personas se va a llevar la caja. ¿Bien? Pero si eligen el dibujo de Cata, se lleva la caja Cata. Por favor. Bien, perfecto. Gracias a la gente que pica de Beck. Bien, muy bien. Bueno, voy a elegir un bolígrafo. Todos con azul, por favor. Azul, todos con azul, todos con azul. Muy bien, muy bien. Porque si no ahí se va a saber quién dibujó qué. ¿Y quién relata mientras nosotros hacemos esto? A ver. Es una buena pregunta. Porque son dos minutos. ¿Lo pensaste esto, hijo de negro Dolina? No. Bien, yo puedo hablar. Me pareció que no lo había pensado del todo. Bien, muy bien. Vamos a empezar a dibujar. Perfecto. A ver. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué? A ver, mirá el robot cómo habla. Sí, re bien. Pero ¿quién le dio a ese robot y no? No sé, no. Es una inteligencia artificial. ¿Sabes lo que hace? Yo estoy en contra de la inteligencia artificial que le saca el laburo a los argentinos. A ver. En Hollywood también están con el tema. Sí, la niñera. Imaginate que... La niñera es... Fran Dretcher. Sí, es la como Humo Moyano de allá. Es la Alejandra Darín de ellos. Claro, exactamente. ¿Quién iba a decir, eh? La nani. Y bueno, no, pero ya se veía venir. Ella peleaba ya por el sindicato de las nanis, toda la... No, no, no. Ella es nani en la ficción. Acá es Florencia Peña. Pero no trascendió tanto eso, ¿no? Boy Olmi era el macho del shifil. Carola Reina era, sí, sí, Babcock. Pero Boy Olmi medio hipón para Maxwell Schindler. No, tremendo productor de... De Broadway. Claro. Y ellos acá en la versión de acá, ¿sabés lo que hicieron? Sí hicieron, Adri. Si les interesa. Un minuto. ¿Sabés lo que hicieron en la versión de acá? En vez de Andrew Lloyd Webber... En vez de Andrew Lloyd Webber. No puedo hacer dos cosas, ¿la ves? En vez de Andrew Lloyd Webber, la joda era con Pepito Cibrian. Uy, bueno. Me cago de risa. No, 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 era para que, no. Maricol cementerio, por llevarme. Sí, calle OPP, que era su frase. Buen discurso. Adri, te faltó decir quién era Niles. Niles era Roberto Carnaghi. Ah, muy bien. Arré para hacer para la comedia, Roberto Carnaghi. Ahí me lo consigue, el número. Bien, perfecto. Terminé. Terminé, yo también. Terminé. Tiene 20 segundos. Terminé. Bueno. La resolución de este juego de Vic va a estar al final del programa, lógicamente, porque tenemos que esperar a que la gente vote nuestra CM Bian, que es un avión de las redes. Arroba edicionespecial, guión bajo. Es decir, arroba, arroba, bien, regot y una cosa así. Bien, muy bien. Bien, perfecto. ¿Cómo viene el día? Bueno. Me parece. Yo estoy tan nerviosa que me tiembla el pulso. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Este, bien. Puede pasar, no pasa nada. Tranquila. Los vamos juntando, ponelo ahí abajo, no se puede ver. Ah, ¿no los doblaron? Pero no es el cuarto oscuro, Adelio. Yo corté boleta, viejo. ¿Tuvieron problemas con la boleta electrónica? No. No, yo tampoco. Perfecto. ¿Ya tenés? Ya estamos. Ella dobló. Bueno, vamos a doblar todos. Perfecto, doblamos todos. Para que no sea una pista. Le damos un aplauso a nuestra amiga Katarina Luján. Gracias, Katarina Luján. Gracias, Katarina Luján. Gracias, Katarina Luján. Después, quien vota y nos vemos con la resolución de Vic. Todo comienza con un papel y Vic. Gracias. Ahí está. Y me quedo en pantalla. Porque sí. Ahí se encuentra. Otra vez no me duermo y mañana tengo cosas que hacer. Otra vez me desvelo repasando donde me equivoqué. Uno a uno los errores que ya no se pueden corregir. Tal vez sí. Es el gol de Palermo. No importa, el tema es no dormir. Otra vez mi cerebro diciendo que nos tenemos que ir. En un rato, junto a fuerza, voy al baño a hacer un bichín. Let it be. Hola, hola, hola. Bienvenidos de nuevo a Edición Especial Maravilloso. Vamos a ver quién se gana el premio. Ya se está subiendo. Arroba Edición Especial guión bajo guión bajo. Miren quién volvió. Pero, ¿qué es esto? Se puso mi ropa. Soy un tipo... No, ¿qué es esto? Es así, yo le explico a la gente. ¿Qué opinás de mi chiste? Yo no opino de los chistes de la vida. ¿Cuáles son los límites del humor? Yo nunca digo eso. ¿Te parezco gracioso? Chaldri. Nunca digo eso. Yo creo que... Soy de boca. No, no, no. Es así, espera, espera. Sí, no, no. Yo me cambio y dejo en el baño de chicas porque es uno que tiene llave. Vos te cambiás de club. No, no, no. Me cambio la ropa, dejo mi ropa ahí y veo que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo voy al baño, me encuentro una muda de ropa y digo... Pues, pues... Me la dejó Jesucristo. Bueno, compartir el cuerpo entero. ¿Quién tiene algo en común con Adri? Somos judíos con Jesús. Y que son revolucionarios cada uno en lo suyo. ¿Puede ser? Y bueno, no estábamos en esto de aceptar todo lo que iba pasando Y subirnos a la onda que nos cae Acá estoy Adri, me pongo tu camiseta ¿Puedo mostrar cuerpo entero? Me queda bárbaro, pintado Se puso mis pantalones también Lo que es tener percha Qué mina con estilo Espectacular Porque en su cuenta de Instagram te encontrás con marcas de ropa, de zapatos Tremendos looks Uy, mira que bien Uy Mamadera, uy ¿Quieren desfilar? No ¿Unas pasaditas? Ay, mi odio, las tribunas son una perda Adrián, ¿quieres una resistencia? Adrián, mostrale a Charo cómo se desfila acá en este show A ver Por favor, por favor Un poquito de desfile de Adrián Una pasadita de Adri Uy, qué bonito Uy, qué opasos Ahí, eh Se quedó ¿Se animan juntos? Sí Sí, juntos A ver Se vienen cositas Ellas tienen desde siempre una onda especial, eh Uy, qué A ver A ver A la noche me quedé con esto Uy 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 Uy, que bien Uy 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 Pude ese interés Son lindos, ¿eh? Sí ¡Guau! ¡Guau, Adrián! ¡Qué tremenda! Sí, muy buena dupla Se suma a división para la hermosa, Adrián Charo López Charo López Única Comediante, modelo, mamá Argentina La rompe en qué olor En el destape Los martes a las 22 horas En el teatro No, no, emprendimiento ¿Qué tenés ahora? Vendro Hidrolavadoras ¿No estás con las remeras? Ah, también Soy una empresaria textil Carmela Nice, remeras de chacra Sí, sí, remeras de chacra Ahí está, la pueden comprar Las remeras de Carmela ¿Qué son serigrafías? Sí, los chacras son dos hermanos Uno de los hermanos hace los llablones Que es como el arte que hace el joven este Que los diseña Y hace los llablones Los llablones que son bastante complicados Sí Porque son varios colores Y tienen muchos detalles Son muy lindos ¿Qué nivel de trabajo la serigrafía? ¿Qué arte? No, no, son maravillosos ¿Qué arte noble? ¿Qué arte noble? Sí, sí, sí ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Un arte milenario Un arte milenario No estabas muy de acuerdo No, pero cómo vean Que te tiraste en contra de la serigrafía No, 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 no De ninguna manera ¿Qué te pasa con el sublimado? Cuando no me dan a mí Y luego aludíamos a Ale No, no, no ¿Qué pasó? Perdón si se entendió otra cosa ¿Qué pasa? Bueno, no sé Yo no conozco nada Está todo bien No pasa nada, Alexis A mí me pareció que sí Está bueno ¿Qué pasa, Ale? Yablones Ahora es yablones la cosa Dicho esto Una cosa que quiero decir Dos cosas Una La remera No, que la remera Que tiene Charot Es de una marca también Si la puedo nombrar ¿Qué tiene que ver? No, porque también No, te di culpa No, porque me acordé que No, porque me acordé que Pero hermano Tira una Recreo Pero tiran una mención en Instagram No en un medio masivo Que tipo que las marcas Mueren por entrar Están a los codazos Viene Vic y dice ¿Cuánto puedo hacer? Es un emprendimiento, Martín Y aparece No, la remera Es un emprendimiento ¿Un emprendimiento te favorece a vos? Yo no vi una remera De short costaza No vi nada ¿Saben lo que es el efecto Mandela? Ay, no, ni idea No saben ¿Ustedes saben qué es el efecto Mandela? Sí Sí, saben perfectamente Entonces Hicieron así Sí, como Sí, como Es el otro Serrat Serrat los deprimió Perdón por eso Mil disculpas Bueno, es así El efecto Mandela Es un término Que se utiliza Para describir una situación De algo Que vos pensabas Que había pasado Pero en realidad no pasó Esto nació porque Nelson Mandela Presidente de Sudáfrica Digo bien Murió en 2013 Y muchas personas Sí ¿En serio? Sí Yo lo hubiese votado No El tipo un crack Y aparte yo no soy racista Por eso lo hubiese votado Está bien No influyó No tiene nada que ver Aclarar lo necesario A mí el color de piel Ni lo veo No, bueno También Ni lo veo Yo me vinculo con humanos No me importa si es negro Rojo Verde ¿Cómo? No hay gente verde No hay gente verde Bueno, un poco sí Yo un poco Creo que estoy cerca Del Entre el verde Y el amarillo ¿Oliva? Medio Sí, yo me siento Como un poco verde Un poco amarilla Sí Se murió Nelson Mandela No Y le dedicamos el programa Entonces No, boludo Qué banda te estás armando arriba Barba Una remera de Nelson Mandela Sí De Nelson Mandela Nelson ¿Qué? Murió en 2013 Y la gente pensaba Que ya había fallecido Entiendo Estuvo como 27 años preso En una cuevita ahí De dos por dos No posteaba Nada, no posteaba Perdón que Perdón que no ando en redes Pero por mi salud mental No, ni un canje Nada metía No avisaba No, no agradeció Tienda Recreo Mandela No, no Casa Recreo No, no Te agradeció a nadie Bueno, pará Entonces Se le llama eso Cuando nosotros Hay una situación Que sucedió Que pensamos que pasó Pero en realidad no pasó No pasó Doy ejemplos A ver Por ejemplo Si yo les digo Lo de Mandela No, ese es el ejemplo Para madre Digamos Como por ejemplo Yo digo Luke I am your father Sí ¿Qué es? Que hablas muy mal inglés ¿Es otro chivo eso? No, no, no Luke Open English Es una burga Es una burga Es lips Luke I am your father Vale hermano ¿Cuánto van o vas a hablar? Tampoco lo castigamos ¿Viste lo que le contó en español El texto? Y se mandó esa Está bien el tipo Igual es increíble Como sin saber hablar Y está En gelatina En casi 40 ¿Qué? Renuncié a gelatina ¿Y no me avisaste nada? Sí te dije Bueno, es el efecto Mandela Pero vos te bajaste Y la pegaron con los jingles Muy bueno soy para Soy muy bueno para eso Es un visionario Gelatina estaba ahí Línea de explotación Bien, qué sé yo La rompían todo Pega los jingles Hace para vos Y vos te Justo ahí te bajaste Pero ahí, eh Pero vos ponete en cuatro Y anda a pedirle a Pedro Rosen Para que te dé el laburo de vuelta Che, no hace falta No hace falta Para pedirle trabajo a Pedro Rosen Nada, nada Entendiste mal Se ve que hiciste otra cosa Y encima no laburé con él Pero que bien la pasamos Pero él es tan sensual Ay Dios Qué potra Igual me habló mucho de Cristina Eso me distraía Sí, sí, bueno, está bien Pero yo decía encima algo lindo a mí Ay, qué hermoso, eh Qué hermoso hombre Lindo pibe, lindo pibe Lindo pibe, lindo pibe Lindo pibe Eh, sigo porque si no me van a... A ver, a ver Dale Pronunciar de vuelta Luke, I am your father Lo dije muy bien Gracias, Nacho Star Wars Star Wars El Imperio Contraataca Exactamente Mark Hamill Sí, Darth Vader Sí Bueno, nunca dijo eso No Nunca dijo eso Es una cosa que nos quedó en la cabeza No, tranquilo Tran... No Tranquilo Todo lo que creí ¿Te vas a poner en cuatro? Sí, me pongo en cuatro Acostumbre Che, pero... ¿Nunca lo dices? ¿En serio? No, lo que dice, dice... Y con todo el laburo que tenés vos Porque vos trabajás muchísimo Sí, por eso me operé de morro Y desde hace cuatro años Dice, eh... No Dice... Dicen... Dicen... No, yo soy tu padre En inglés No, en esa no la sé cómo es ¿Qué? I'm your father Ey, ey, ey ¿Qué? Me corrigió hasta la tribuna Son todos cerebritos acá, eh Todos cerebritos No, no, no Dicen, está en castellano ahí No, yo soy tu padre La famosa línea de diálogo Del personaje Darth Vader En Star Wars Episode 5 El Imperio Contraataca Es recordada por muchos como Luke Yo soy tu padre En realidad la línea correcta es No Yo soy tu padre Porque antes le había preguntado Si era el tío Sí Eso pasa mucho en familia Digo, no, no, no sos mi tío Soy tu padre, te dice Bueno, esa es una Otra La Coca Sarli ¿Saben quién es la Coca Sarli? Isabel Sarli Isabel Sarli, sí Hay una frase famosa Usted para la tribuna, ¿sabes? Porque ya les tiramos a rat Bueno Bien Sí Bosque el chocolate Viejito de mierda No, no La primera vez que se nombra Isabel Sarli Luzu ¿Eh? Es la primera vez que se nombra Isabel Sarli Luzu ¿Está seguro? No ¿Qué pretende usted de mí? Frase clásica Sí ¿Qué pretende usted de mí? Ah, sí, medio Medio sosteniéndose los senos, sí Nunca la dijo ¿No era película Carnes? Eso, ¿no? Nunca la dijo Yo también pensé que era eso Pero no Que era la del frigorífico La cámara Está amiguito en esa Sí Que ya está en la parte de atrás de un... Y entran, entran y van pasándolos Y entran y piden chichulín Sí, perdón ¿Qué? ¿Puedo decir una cosa? Sí, pero no pedías perdón Si no dijiste nada más Eso, quería pedir perdón Ah, ok Está todo bien Por los 18 programas hasta acá Sí, hasta acá Ok, perfecto En realidad no dice usted Dice ¿Por qué me persigue? Yo he visto las películas Sí, no pasa nada Tú te lajes Está todo bien Todos vimos el canal 24 Yo también las vi Ahí va Porque es mujer y empoderada Claro Y dice ¿Qué pretende de mí? No dice el usted Ah, eso es lo único que dice Y bueno, pero es importante Está bien, son palabras Qué agregado raro, ¿no? Para ponerle usted ¿Quién se le ocurrió decir usted? Por ahí le da un tono más ratonero Decir usted ¿Qué pretende usted de mí? La proxipanigasización Pero, claro Del amor Está bueno, está buena Las referencias de este programa Hoy Pero van directo, ¿eh? Gasoleros Esto es más para acá, por lo menos ¿Qué tanto para acá? Bueno, hay una forma De tratarse en el amor Que es Tratarse de usted Tratarse de usted Ah, muy sexy Es muy sexy hablar de usted Señor Rosenblatt Señor Caete Calle, sí, Pedro Señor Miamica Pero ahora es medio raro Cuando alguien te Intenta Bebotearte Tratándote de usted Pero Talinero ¿Te pasó? Puede ser ¿Has tratado de usted? Cuando era más chica Sí, ahora no Ahora no Ahora no Me molesta Ya como dale Es tan ambiguo eso Creo que hay cosas Nos mandamos chats 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 de internet ¿Cómo le va, señor Dillon? ¿Cómo anda, Dillon? ¿Cantaste hoy, mi amor? ¿Qué comiste? ¿Qué canción cantaste hoy? ¿Escribiste una canción hoy? Ay, Dios No me gusta que te juntes con gringos ¿Eh? 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 Ay, Dios Ay, por favor Linda pareja Linda pareja Me ratonea mucho Bueno, hay otra muy famosa Que es Eh ¿Qué? Tócala de nuevo Sam Ah Esa también Para el piberío Mirá No 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 te la puedo creer En realidad vamos a decir la verdad Esto va a salir mañana Y la venganza será terrible Y nos robamos las fotocopias Y las estamos haciendo Sí, sí, sí No, no Después hay otra que es con La canción We are the champion Tócala de nuevo Sam De la película Casa Blanca Casa Blanca Nunca se divulga Pero hay efectos Mandela Que no sean del cine Porque, por ejemplo Esto de pensar que ¿Te acordás de How To With John Wilson? La serie que tanto nos gusta Sí Tiene un capítulo Buena serie En una serie de HBO Que se llama How To With John Wilson Que de hecho Es de ahora Sí Hay un tema Hablan mucho sobre el efecto Mandela Que pasa mucho con la Coca-Cola Sí Perdón por la palabra No quise decirlo Pero Hola No pasa nada Algunos piensan que tiene un guión en el medio Ah Con los logos de las marcas De los espacios Vos pensás O cómo se escribe Brahma Hay gente que cree Braja Pero podés dejar de decir marcas hermano Hasta guachito ¿Hace cuánto laburás en medio de comunicación? Sí Yo estoy diciendo No hace tanto Igual el logo de la bebida carbonatada Tuvo un guión en un momento La vanza es mal Hijo de puta Me meo todo Bien meado En un momento tuvo un guión Sí Supo tener Pero bueno Los revisiones que fue sufriendo a lo largo del tiempo Uy ¿Qué es esto? Ese que está en el subte hablando de marcas ¿Viste? Sí Ese viejo que tiene el televisor en el subte Es con un fondo negro y una cortina Te encanta Me cae muy bien Bueno Te voy a explicar cómo hicieron los creadores del bolígrafo Bien Ay ¿Qué más? Yo tengo la sensación ¿Ustedes se acuerdan de alguna cuestión que haya pasado? Un efecto Mandela Un efecto Mandela Mirá A ver A ver Otra vez Ralf Vení ponete de pie por favor Ah ¿Tu nombre es? Matías ¿Sos rugby? No Ah ¿Viste? No ¿Eh? ¿Le pegas a alguien al salir de un boliche? No, nunca ¿Seguro? Bueno Eh Escúchame ¿Tenés algún efecto Mandela? Sí El monóculo El de Monopoly Ah ¿Cómo? El monóculo del Monopoly Sí El millonario del Monopoly Pensás que tiene el coso del ojo y no tiene nada Y no tiene nada No tiene A ver, buscá una imagen Presti Si no se te Uy, se tildó la compu Uy No, pero es verdad Tenía esa información Te creemos Te creemos ¿Eh? ¿Y cómo lo descubriste? Porque sabía el efecto Mandela antes Ah Alguien más Un abrazo para él Que estuvo muy bien Buena camisa Buena camisa Hay que usar así de slim fit al cuerpo Sí Alguien más Algo que se acuerde Sí Por favor Vení por favor acá ¿Está bien en este plano Buda? Te estoy ayudando Gracias Buda El otro día salimos Fuimos a Luna Park A ver el show de De Nadie Dice Nada Una linda experiencia Y volvimos en el subte con el Buda Y lo conocí más a fondo ¿Eh? Y te digo la verdad Sí Wow Tremendo B B B ¿Cómo te llamás? Ornella ¿A qué te digas? Soy profesora de matemáticas Y estudio locutora de radio y televisión Estudia locución de radio y televisión Ornella Sí ¿Y tenés un efecto Mandela? Sí Pikachu Bueno Me interesa Dicen que la cola es negra Y en realidad Es todo amarillo ¿Es todo amarillo? ¿Qué? ¿No tiene la punta negra? ¿No tiene la punta negra? ¿Cómo? Pará, pará, disculpa ¿Qué? Vení, vení Pará, pará, pará Se recogió el repito ¿Cómo está la barbimanía? ¿Cómo le llamás? La barbineta Bueno, ¿qué pasa con la cola? El comienzo de la cola es marrón ¿El comienzo de la cola es marrón? ¿O por ahí no se laó ese día? No, no es así Ah, mira En realidad dicen que no Que es todo amarillo ¿Pero cómo? Lo estoy viendo Lo estoy viendo Y la cola es negra del pica Pikachu En realidad es un efecto Mandela Porque dicen que el original El original es todo amarillo Pero lo editaron entonces Boludo, me quiero Te quiero dejar de hacer el programa ya Estoy, pero como Bueno, alguien más Tiene un efecto, gracias Por favor, un aplauso para ellos ¿Alguien más tiene un efecto Mandela? Vení, vení, Ralf Vení, Rey Vení, Ralf Que esté bueno, por favor El efecto Mandela Hola, ¿cómo te va? Muy bien, vos Bien Quiero saber de vos, Ralf Porque ya te veo tan seguido ¿Cuántos años tenés? Veinte ¿Veinte? Son muy chiquitos Soy un pibe ¿Sos un asesino serial? Te juro que no Mi abogado me dijo que no diga que Uy, qué miedo me da ¿Y a qué te dedicas? Estudio comunicación ¿En dónde? En San Andrés Vienen a estudiar los chicos Sí, vienen a estudiar y vienen acá Se ratean Bien, escuchame una cosa ¿Tenés un efecto Mandela? Tengo A ver Fruit Loops Mucha gente piensa Sigue mi nariz y será feliz Por ejemplo No sé dónde sale eso Pero está bien Una publicidad Ah, genial Bueno Mucha gente Te voy a ser sincero No sé cuál es cuál Cuál es la aposta Pero que tipo Fruit o Loops Se escribe con doble O Tipo con los cereales Y me parece que No, ya empezó con me parece No hay mucha información ahí No me parece ¿Te parece qué? Me parece que era Solo en Loops ¿Quieren buscar Fruit Loops? No se puede Ahí está, mira Ya lo buscamos Fruit Loops Los dos son con cereales Como la película Arruinó el programa Eso Bueno, no me acordaba ¿Cómo te da? No, no quiero Arruinó el programa No, dale, vení Y te va a asesinar Vení Ya está, un efecto Mandela más Perdón Tu nombre es? Franco Aguante River No, no me gusta el fútbol Ah Te hago una pregunta Vos que sos de River como Adri ¿Como Adri? Sí De chico ¿Eras de Boca? No, Adri Adri ¿Qué dibujo? ¿Un juguito de Boca? No sé No, no sé ¿Pero por qué eras de Boca, Adri Antes? Porque mi papá me hizo de Boca Hasta los tres años Ya me lo conté la anécdota La conté en qué hora lo conté No, mi papá no Si quieren la cuento Bien ¿Qué tenés? No, eso No dijo nada Pero cuál es tu? Pero que te tengo un efecto Mandela Ay, pero tenía que se había muerto Mandela y... Creo que fue un paso de comedia, Martín Y bueno, acá... Tienes que hacernos quedar bien a los de River, hermano Eso no... Lo tiró para abajo No estuvo bueno Pará ¿Tiene que ver algo con el déjà vu? No No Nada que ver No, el déjà vu es otra cosa El déjà vu es cuando Pensás que una situación Cambiaron de canal Pensás que una situación Que estás viviendo Ya la habías vivido anteriormente Sí Como esta ¿De la subida del micrófono? Sí Ah, eso porque pasa todos los programas Dicen que es cuando estás muy cansada Sí Se te cruzan los cables Como un cortocircuito del cerebro Que no sabes si es recuerdo o realidad Y a mí me dijeron también Que el déjà vu podía ser Que tu cerebro percibe Antes O sea, vos te das cuenta Después que lo acabas de percibir Lo percibiste recién ¿Me entendés? Percibiste algo recién Pero tu cerebro se desconecta Y piensa que fue hace un montón Eso es lo que pasa Como el trueno y el relámpago Esa, eso Como un pequeño delay Ah, qué lindo Perfecto Decime No, que hay cosas que forman parte del imaginario colectivo Que se empiezan a modificar a partir de gente que inventa incluso Y modifica situaciones que no sucedieron Como el famoso pedo de Amuchastegui Uh, sí, me gusta mucho Entremos ahí Pero eso no entraría en el culo de Amuchastegui No, creo que Eso habría que consumir un sentimiento Igual ahí Perdón Yo creo que no tiene que ver más con la fake news Porque el pedo de Amuchastegui Es una maldad que le hizo Ginzburg A Amuchastegui O quién La noticia rebelde La noticia rebelde fue La noticia rebelde Más castelo para mí Ya que Tenemos uno que ya no está ¿Y quién insultó un poco? Ah, insultó Efecto Mandela Pensé que estaba todavía ahí con la Biblia Manías informales No No, no, no No, es el payaso mala onda Peor es nada No Qué barba Se está haciendo el bando en el cielo Pará No, esto es lo que Para los que no saben Porque puede pasar Porque la mayoría de la gente no lo sabe Del cielo Que María Amuchastegui Era una mujer Que se dedicaba A hacer gimnasia Como si fuera Jane Fonda O Caterine Fulop ahora En televisión No lo hace más Caterine Fulop No No estoy viendo TV Ahora sería Juli Puente Que es el cardio de la felicidad ¿Eso sí conocen? Sí Bien, obvio Sí, obvio Ya sé Juli Puente Muy República Z Todo Bueno, hace Hacia eso Y los de La noticia rebelde Dijeron que Se había desgraciado En medio de un Movimiento Y la gente lo creyó Sí Bastante No quiero ponerme en esta ilusión Pero bastante machirulosa Hay que decirlo Uff Queré ponerte el vestido verde de Charo Aliadín Lo dijiste Cómo se la juega Adri Es por ahí Con toda Lo dijiste Igual se me viene la noche Le arruinaron la carrera a esta persona Sí, sí, sí Porque esa persona solamente fue relacionada con su pedo Claro, y aparte en ese momento Ella no tenía lugares para descargar su verdad Justo No pudo tuitear ni decir Che, esto es una mentira Exactamente No tenía su espacio No 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 ¿Qué? Fueron en 86 Pone el 80 y pico, sí Sí, eso pasa mucho, eh Pero pasa ahora también ¿Vieron cuando vino Robert De Niro? A filmar el año pasado Vino a grabar una serie con Brandoni No, está vivo Robert De Niro No, no, no No, no, no Y Brandoni también Los dos están vivos Y hicieron una serie que va a salir pronto Hoy vimos un stand-up de Brandoni Sí, muy bueno ¿Qué? Sí, sí, sí Ah, no se privaron de nada Nada Llegaste en bicicleta, te desmayaste Comiste berenjenas a las cabezas Sí, sí, sí Miramos un stand-up de Brandoni Y de otros que no podemos decir Sí, muy bueno Sí, Brandoni es muy bueno Muy bueno Pero él hacía stand-up ex profeso O sea, él es un show Sí, en ese programa que hubo Que los chicos seguros se acuerdan Que se llamaba el club de la comedia El club de la comedia La cajita de la risa El club de la comedia Que estaba Gainsbourg como host Y venían diferentes personas Pancho y Báñez, por ejemplo Con anteojos de sol ¿Qué era en el Colón? ¿O dónde? ¿En un teatro grande? Un Lola Membrides para negocios Un Nacional Perfecto Cuando en la tele había guita Para producir cosas Sí Y había una banda en vivo Sí, sí, sí Ah, espectacular Son todas Canal 13 Bueno, cuando vino Robert De Niro Para volver al tema de las fake news Tipo María Muchastegui Se empezó a usar mucho Que de repente ponían Una foto de Raúl Rizo Que es tremendo cucón Como vos ¿Cómo? Que es tremendo cucarda Como vos Sí, sí No, como yo No, no Que para nada Vos te agravó En primera vuelta Y en una foto de Raúl Rizo Decía Ni loco Veo algo De un vendepatria Que defende a Trump Como Robert De Niro Y era mentira Pero era Que ahora se ha sido mucho Con una portada De Infobae o Clarín Por ejemplo Hay una de Candel Tinelli Que dice Como mujer no binaria Quiero embarazarme Con el semen De una persona trans Sí, pero eso Lo hace una persona Sí, sí Graciosa Y de repente Se hace de tendencia Y lo tiene que salir A desmentir Pero bueno Se puede usar Para la gracia Y para el daño Para la maldad Y que a veces Van de la mano La gracia y la maldad Sí Estoy para ir a terapia Yo quiero hacer humor Con todo lo que está bien ¿Vos? Sí Qué divertido Sí ¿Estás para ir a terapia? Estoy para ir a terapia Yo estoy para ver Un videoclip Sí De Alexis Moyano Sí Me gustaría Sí Un tema de los que compuso Alexis Moyano Para un mundo maravilloso Disponible en Spotify ¿Tiene videoclip? Sí, claro Y animación original ¿Animación original? Con toda De Lali Spotify De Lali Spotify ¿Se acuerdan? Sí, claro que me acuerdo Por supuesto que me acuerdo Ella me gusta porque es un culo Ella me encanta porque es un culo Lo saldría porque tiene un culo Me gustaría comerle el culo Culo, 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 culo Ella me gusta porque es un culo Ella me encanta porque es un culo Lo saldría porque tiene un culo Me gustaría comerle el culo Culo, 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 culo Ay papito Culo, 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 culo Ay maldita Culo, 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 culo Somos listos Ella me gusta porque es un culo Ella me encanta porque es un culo Los aranderas porque tienen un muro Me gustaría comerle el muro Hola, ¿quién es? Hola Hola Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Llegaste a menos 5 Viste que ahora son vouchers Ah, sí Tuve que ir hasta la rotonda de Alpargata Para hacer unos vouchers Pero ya es que me dieron de dermatóloga Y yo te quería preguntar si por hoy Aunque sea vos me los podés aceptar Porque si no ya O sea, no llego yo ya a ir Porque los vouchers para tomar el metrobús No sé dónde están Y se me confundieron con los vouchers del subte Y después también tenía un voucher Bueno, no te quiero enloquecer No hay ningún problema Pero mira, ¿ves? Estas valijas son todos los vouchers de mí Ah, pero te llevaste todos juntos No, bueno, es que ahora a mí el sueldo me lo pagan en vouchers Que los puedo ir cambiando por las diferentes necesidades que voy teniendo A veces las cambio con mi hermano más grande Ya lo sé, Claudia Ya lo sé Ya lo sé Pero no, Claudia No llores No, me siento llumerados No sabes lo estresante Claudia Vos te pensás que yo como terapeuta No tengo el tema de los vouchers también Pero podemos salir del palillo de distribución Y sentarnos en el Liban Y hacer terapia como corresponde Sí Bien Yo no tengo ningún problema Claudia ¿Qué hablamos? De los gritos y los rugidos Claudia, mira Vamos a primero entrar en sesión Ay, sí, necesito mucho el almohadón de la descarga Bueno, tomá Este es el almohadón de la descarga ¿No tenés el de la... El de Nicolás Cage? Mirá, es que ¿sabés qué pasa? Que el de Nicolás Cage es alquilado Y yo fui con el voucher Y no me lo querían tomar Ay, viste cómo es que a vos también te pasa Pero yo a veces me olvido que vos sos un humano No, es que por supuesto que yo no te traslado a vos Yo lo hablo con mi propio terapeuta No, bueno, pero ahora me lo estás trasladando a mí también Sí, en eso tenés razón Volvieron ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Olvídate del voucher de dermatólogo Hoy lo hacemos sin voucher Si querés con dinero tradicional Ya sabés No, ya no tenemos más dinero tradicional Sí, todavía hasta el 26 Podemos cambiar Con cinco vouchers te dan medio dólar Ah, bueno, listo Entonces sí Bien Bueno ¿Qué habíamos trabajado la semana pasada de lo de tu papi? Bueno El tema de que yo me había reencontrado con mi padre Bueno, con mi supuesto padre ¿Qué pasó? Nada Al final no era Era un estafador No me digas que se quedó con los vouchers Sí Parece que Porque yo subí una foto a una de mis redes sociales Y digo, bueno, después de 40 años volviste, papi Borró mi cuenta nueva No sé Hice un posteo súper lindo Con emoticones, todo Y bueno, me escriben a chicas por privado Y me dicen, no te la puedo ¿No te la puedo qué? Le digo yo Hablá, forra Ah, sí, directo Pero eso es por mensaje de... Me estás re psicopateando Porque no te la... O sea, terminá la frase porque yo no doy más Ahí como siempre te digo A las tres de la mañana Ahí como siempre te digo Eliminar y restringir No, porque yo quería saber A ver, digo, esta hija de remil puta Algo sabe que yo no sé ¿Tenía verificado ella? No, tenía la cara, le digo No, tenía un avatar de Kitty Kitty el gato sin expresión Así se llama Kitty el gato sin expresión Kitty, es un gato sin expresión Ay Dios mío, ya la verdad que no puedo seguir al ritmo las caricaturas de hoy No, es de los 70, Kitty No, pero yo por eso te digo Me quedé en Betty Boop Siempre digo con mis colegas cuando nos juntamos a los coloquios Y eso y me dicen Actualizate, Sergio Pasaron cosas después de Popeye y Betty Boop No, tendrías que, sí Es que, bueno, Popeye también es difícil largar ahí Yo también estuve mucho tiempo enganchada Sí Bueno, vos tendrías que ¿Qué será? ¿Por los valores positivos de la espinaca es? No, a mí me parece que me enganchaba todo Lo que era la relación tóxica que había entre Popeye y Olivia No me sorprende Que yo me sentí identificada, bueno, obvio Con Brutus Con Brutus Porque, bueno, viste que yo tengo una hermana melliza ¿Qué? Mi hermana melliza, ya hablamos de esto Yo te conté Es que a veces me quedo dormido en sesión Perdón que te confiese Si querés te devuelvo alguno de los vouchers Por esta confesión que te dice Bueno, me siento que me estoy yendo por las ramas No, para nada No te la puedes, me dice Bueno, me enojo, me enojo Después le pido perdón La chica no contesta, no contesta, no contesta Pasan las horas, pasan las horas Ocho de la mañana me contesta ¿Qué te dice? ¿Qué? Tranquil, calmate, loca Uy, no La mato Y yo le digo, bueno, vos estarás calmada porque pudiste dormir Yo no pude cerrar los ojos Bueno, mirá Ella me cuenta Re buena onda Que a ella le pasó lo mismo Que el tipo este es un estafador Que le va haciendo creer a la gente que es el padre Y que bueno Que nunca pasa de un asado Que te roban una videocasetera Una cosa así Sí, el tipo se va acopiando A medida que va Se va armando la casa Sí, sí, aparte no es que cambia de provincia ni nada No, ella mueve todo Trabaja Almagro Chacarita Hasta ahí nomás Sí, ya crespo Uy, menos mal que hay un coaglan Porque si no yo era Estaba a punto de caer Es que recaes Sí, claro Recaes Es un edipo transitivo Real, amiga Claro, amiga Ay, perdón, no te dije amiga No, está todo bien, amiga Yo también necesito relajar a veces Bueno, me mandó fotos de ella también Con el padre que no era padre Y sé cómo se llama Uy, Dios Estas historias de verdad que... Perdón, no te quise cagar No, no pasa nada No pasa nada Soy tu terapeuta Hace 14 años Venimos trabajando muy bien No te olvides nunca Que este es el inicio del análisis Que hay mucho por trabajar Y por trabajar Y por trabajar Ay, nos quedamos No, nos quedan 30 segundos más No me vas a hacer esta del silencio Que yo me pongo nerviosa, eh Vamos a aprovechar esto Quiero hablar que no estoy avanzando nada En esta terapia 30, listo Bueno Ah, y llegó otro paciente ¿Me puedo quedar? Sí, quedate un segundo Pero escondete Porque no sabe que atiende a otro paciente Hola, ¿quién es? Hola Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Sergio? Pablo, llegaste un poquito antes No, llegué puntual Ah, ¿ves que me podías atender un poco más? Ay, Dios Ay, perdón Llegué temprano, me retiro No, si no te molesta Pablo Está Claudia Que tuvo un problema Primero con los vouchers Hola, Pablo Con un fake daddy Un estafador Bueno, ¿te molesta que lo atienda a Pablo con vos? No, no, yo me quedo Pablo, ¿cómo estás? ¿Pero se va a quedar ahí? Sí Pablo, me quedo siempre Desde el primer día que vos estuviste Yo siempre estoy atrás de la cortina Sé todo Sé lo de Paula Sé lo de la idea que te rompió la bici ¿No sabías, Pablo? Te pusiste a llorar Sé que te hiciste caca en séptimo grado Sé todo En séptimo y... Y a la sesión que no viniste vos también se hizo caca Hubo... ¿Color irritable? Sí Estuve en el médico, eso te iba a decir Ah, bien Bueno, me dijo que tengo que cambiar la pastilla que estoy tomando Sí Porque no me está haciendo bien Pablo, ¿trajiste los vouchers? Sí Porque ya van tres sesiones que estás sin el tema vouchers Sí No, mira ¿Sí o no? No, no están ¿Qué? No están ¿Y vos pretendés que te atiende igual? Te iba a preguntar si puede ser la última Que me aguantes una semana más ¿La última sesión? Estoy con mi contador hablando Que es mi papá en realidad ¿Qué? Mi papá es mi contador ¿Me mostrás una foto de tu papá? Sí, claro A ver Es este Hace como 40 años que no me lo encuentro Me lo encontré hace poquito Nada, nada que ver Ah, ok, menos mal Mirá si justo era el mismo Pensé que podía llegar a ser Era una de esas comedias Que es de puertas que se abren Y se decían ¿Y qué te dijo tu papá? Que además es tu contador Bueno, me dijo que con el tema de los vouchers Que yo no espere mucho Que no voy a recibir tantos vouchers Pero que igualmente tengo que hacer terapia Así que, bueno Estuve pensando Sí Ah, qué bien ¿Eh? Enhorabuena Bueno No, estaba Viste que decía, ¿no? Que le cuesta a Pablo Que es lenteja, lenteja Ah No, que a veces Tenemos un grupo de chat Con los otros pacientes Pero Tienen un grupo de chat ¿Cómo se llama? Pablo ¿Y solo hablan de mí? Bueno, a veces mandamos memes De algún pelotudo que se parece O algo Y es como Hacemos caso a misa Pero Bueno, lo que quería decirte es que Tal vez te puedo dar Electrodomésticos A cambio de atenderme Tengo 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 cortadora de pelo Uh Mini pimer Ah Y cortadora de pelos de la nariz Que a vos te vendría bastante bien, ¿eh? Es un estilo, ¿eh? Sí En algún La idea es hacerme como uno de esos Septum Ah, sí Pero de pelo Ah Como un Una rastita Un Un dreadlock de nariz Me gusta Me gusta Bueno, puede ser lo de la mini pimer Y el cortador de pelo Podría llegar a ser Bueno, eso a cambio de eso Háblame de tu vieja Bueno ¿Cómo está vestida hoy? ¿Cómo? ¿Cómo está vestida tu vieja hoy? Hoy no la vi Pero ¿Qué? No No, bueno No, yo lo que te iba a decir es que Estoy teniendo unos problemas Porque Mi mamá está usando la misma El mismo perfume que Paula ¿P Paula era? Paula es mi pareja Ah, ¿seguís con ella? Sí Qué raro, porque ella es muy mona ¿Cómo? Que es muy mona Paula Sí Yo tengo lo mío Por lo menos en el álbum Río de Janeiro 2012 de Facebook Se la ve muy bien No, pero vos entraste ahí Bueno Sí ¿A vos te parece que haya entrado En el Facebook mío? Yo no me meto en las decisiones De nadie Igual Gracias Claudia Y gracias Pablo Pero igual Ya está por llegar otro paciente No, pero todavía no fue todo lo que No, bueno, está bien ¿Sale una grupal? Me parece que sale una Sale una grupal Me parece que sale una grupal Pero bueno No me gusta Si no llega todavía Pongo pava Sí, el plan de la eléctrica Está en la cocina Sí, yo no tengo nada que hacer Bien, perfecto Hola Hola, doctor ¿Cómo te va, Aníbal? Estoy hace media hora afuera No me abre No, porque estaba hablando ¿Te molesta que estén Pablo y Claudia Que son los pacientes anteriores a vos? Ah, no, no ¡Sale grupal! ¡Sale grupal! ¿Querés un té? ¿Qué se usa así ahora? No Es todo nuevo El tema de los vouchers El tema de esto Yo ya no entiendo nada Bueno, ¿qué te anda pasando, Aníbal? ¿Y él no lo va a saludar? ¿A quién? Ah, que tengo acá sentado en mi rodilla Ay, no ¡Ay, re loco! ¡Me encanta! ¿Cómo? ¿Qué hacé? ¡Uh! Soy ventríloco ahora ¡Uy, no! Estoy haciendo un cursito ¿Ese es Víctor Caramuchita? ¡No te vayas el vivo! Ah, qué raro esto Este está más para psiquiatra Yo diría para psiquiatra Me encanta Me hace sentir mejor a mí ¡Hay un caramelito para mí! ¡Ah! Tira así latiguillos Ese debería pagar voucher aparte para mí Me parece que este está para dos vouchers Bueno, Aníbal Yo los dejo solos con Claudia Y con Pablo vamos a ir a comprar unos bizcochos o algo Para amenizar un poco la grupa Pero, ¿y la sesión? ¿Corre parte del tiempo de sesión esto? ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué te tengo que cobrar? ¿A vos o al muñeco? ¿O tengo que cobrar por partido doble? No, para mí tendría que ser uno Ay, qué dilema, ¿eh? Hagamos una votación No sé Bueno, yo voto que le cobremos a los dos Dos vouchers Dos vouchers Dos vouchers Sí Yo dos Listo, re de acuerdo Llévatelo, llévatelo, llévatelo 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 ¡Qué mundo más maravilloso! ¡Qué mundo más maravilloso! La lujosa mansión de Anthony 27 millones de dólares La casa frente al mar en Miami Tres pisos Dos sips, tres cocinas Y mucho olor a privada Mamá, mamá, mamá ¡Qué mundo más maravilloso! ¡Qué mundo más maravilloso! ¡Qué mundo más maravilloso! Gracias Charo por venir Bienvenida Gracias a ustedes por invitarme Charo López La mejor comediante argentina No digas eso Que después me tiran cosas No A mí me dejan de chequeir Adrián Lackerman ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola mi vida ¿Cómo estás? Adri Hola Chari ¿Cómo estás? ¿Querés que diga algo bueno de vos también? No, no está bien Pues sí Adrián Lackerman Un humano que salió bien Muy bien Bastante bien Bastante bien De los mejores humanos Igual te digo que últimamente Te re quiero Tincho Yo también Te quiero mucho Charo, yo también te quiero mucho Yo también te re quiero Yo también te quiero mucho Y al hijo del negro de orina También se lo quiere mucho Yo lo quiero mucho Porque hay que aceptar a todos como son Sí, pero no lo aclares ¿Eh? No lo aclares ¿Por qué no? Porque suena raro Eh... Suena que tiene algo Sí Ah Y tiene cosas Algo bueno Obvio Pero como decir algo Predisposición Y de la tribuna Quiero a dos personas Ah, a Ralph No, a Ralph lo quiero lejos Me da miedo No sé Y... ¿Quién cree que sería Buen amigo mío De la tribuna? El hombre sin amigos No levantaron todos ¿Viste? No, no No, no ¿Quién sería Buen amigo tuyo? ¿Y Adrián? ¿Alguien cree que sería Buen amigo? ¿Buena amiga? Ahí va Menos Gana, 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 gana Todo, completo Completo, completo, completo Bien Bien, perfecto ¿Y de Charo? Bueno, un anime Bueno, ok Yo también sería amiga De todos ustedes Bien, perfecto ¿Se acuerdan cuando vino José María y Pachu? Hace dos semanas ¿Qué onda eso? Fue re raro Después me los encontré En el baño Ah Sí ¿Y qué estaban haciendo? ¿Unas jodas? Ellos charlaban Cámaras ocultas Y yo me encontré tu ropa Ah Y les dije Me encontré la ropa de Adrián Me la voy a poner Se rieron Bien Le hicieron así Tipo La negra capristo Es un sketch de 90 Bueno No, lo hay que explicar No 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 Hernán de Mala Fama Se me ocurrió Se me ocurrió Un chiste espectacular Que me reprimí ¿Por qué? Porque sí Sí, porque con algunos temas no Bueno Entonces mira Si te habrás reprimido Debería ser un sorete pegado En un palo Así que Lo bien que hiciste Dios, Dios, Dios Qué bien Qué bien Te acabas de felicitar Me gusta Estás yendo a terapia, ¿no? Sí Los martes Me alegra Me dan agua Sí Tomá Tomá de míos No, bueno Está bien No, está así Che A un mundo maravilloso Se iba a sumar hoy Nuestro amigo Kiki Sí, claro Y no ha llegado Yo también Hace mucho No sé nada de Kiki Sí, tampoco lo estoy viendo Tanto en las redes A Kiki Pero Yo le metí ¿Qué? Prendete el micrófono No, está apagado Ahora sí Sí Tenemos una conexión directa Ah ¿Qué no vino? ¿No está acá? No ¿Y tenemos la posibilidad tecnológica De tener una conexión directa Con Kiki? Si todo sale bien, sí A ver A ver Hola Kiki ¿Estás por ahí? Claro Hola Kiki Ah, está medio angustiado Sí, sí Está con ojos vidriosos ¿Dónde están? Tomó MD Estamos en Luzu En los estudios de Luzu ¿Dónde estás? No en Spotify ¿Qué? No En Spotify ¿Y dónde es Spotify? No estamos más ahí No porque nosotros quisiéramos ¿Eh? No, no Está re angustiado Me quedé acá desde el año pasado ¿Desde que terminó el podcast Te quedaste en Spotify? Sí, nadie me avisó que no seguía Qué raro que no te hayan avisado Si la comunicación fue refluida y Me dijeron Lo tiramos en Story Y nunca lo tiraron Está muy triste Pero para Kiki ¿Vos no estuviste en el Zoom? No No me invitaron Pero para Kiki Pará un segundo Nosotros hicimos Un mundo maravilloso Que la rompió Está todo disponible en Spotify Es un original de ellos Vos participabas activamente Sí Y demás Y cuando terminó Que fue No sé en agosto El año pasado La gente me paraba en la calle ¿Qué te decían? Qué lindo que sos ¿Qué? Qué lindo que sos Te decían Sí Perdón Te puedo hacer una pregunta Kiki ¿Estuviste experimentando Con algún tipo de cirugía? ¿Alguna? Está más lindo que no Sí Te toqueteaste la cara Cero ¿Quién te hizo la carita? ¿Quién te hizo la carita? Cero Pará Pero pará Kiki Pará un segundo Vos me parece Te hiciste masculinización No Que es con No Sí Que es como para Lo que es La madura Martín ¿Qué? Estás haciendo algo ¿Cómo sabés vos tanto? Yo de masculinización Me sale en publicidad de Instagram Y ese porque está buscando Estoy haciendo Estoy entrenando Kiki y yo también Con otro ¿Con quién? Con el rufián ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué pasa? Está rarísimo Pará, pará ¿Qué pasa? ¿No te gusta? El rufián del fitness ¿Con quién? Con el rufián del fitness No Pará Kiki Pará ¿Cómo podés hacer eso? ¿Por qué? Si es un entrenador profesional No Oh Dios ¿Qué? Oh Dios ¿Por qué? ¿Hay rivalidad? ¿Es tu enemigo? Hace años Teníamos un gimnasio ¿Qué? No No sabía esto de Kiki y yo Teníamos un gimnasio Y un problema ahí con los papeles ¿Qué pasó con el? Nada Pero bueno Pero si abrir la boca en un medio de comunicación Es una denuncia Digo fuerte Es que es una sociedad que terminó mal Como tantas otras Es privado Martín No quiero hablar Está bien pero Lo sacaste vos Atento primicia ya Ya viene la nota Escuchá un segundo Está todo mal Bueno ¿Qué hacemos? No sé No entendí No nada Vení Vení A mí me gustaría verte después La idea es que vengas a Luzu ¿Qué es Luzu? Es un streaming Es un canal de streaming Obvio que sé que es Luzu Está un chiste Está muy raro Pará ¿Vos consumís alguna plataforma de streaming? ¿Tenés algún programa favorito? ¿Alguna? Luzu ¿Qué? Messi ¿El de Messi? Luzu, Luzu Luzu es mi vida ¿Vos sos fan de Luzu pero mal? Sí ¿Qué te gusta de Luzu? Cucchiato ¿Qué? Cucchiato ¿En serio? Sí ¿Mucho? Mami Chordino ¿Qué? ¿Quién? Mami Chordino Mami Chordino ¿Fuiste a Lunaparka a verlos? Lo vi en Stories No, no era él Era uno que se parece Con anteojitos Y escúchame ¿Querés darnos algún consejo para entrenar? ¿Llegás a venir a Luzu o ya? Esta es la comunicación ¿Hasta qué hora van a estar ahí? Y ya nos queda Perdón No llego No llego Perdón ¿Fuiste a votar? ¿Fuiste a votar? ¿Estás en la moto? Te pregunta Charo Y si fuiste a votar La vendí y la moto La vendí ¿En serio? Está muy jodida la cosa Te dieron voucher ¿Qué pasó? No, lo de voucher todavía no empezó ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué está jodida la cosa? Sí, no está funcionando El negocio de celulares Ah, ¿vos seguís con lo de los celulares? Sí, no está funcionando Se lo hizo técnico hacía, ¿no? Claro, sí, sí Fundas Fundas de celular Todo Le traje un container No se vendió nada ¿Lo pudiste entrar? ¿Eh? ¿Lo pudiste entrar al país El container? Es un container de Messi En el PSG Uy, no Claro Quedó viejo Quedó viejo Ahora está en el Inter de Miami Y te preguntaba, Adrián Chiste de fútbol Claro, no Y aparte que si Comprás Ahora con la tecnología Cambia tanto Tanto Todo el tiempo Si traes fundas de un modelo No te entra el otro Obsolescencia programada Bien, Adri, ¿cómo bajás línea hoy, eh? No, eso es un término No, no, no Es una bajada de línea En contra del capitalismo Que nos lleva al consumismo extremo, Adri Sí, yo estoy en esa Zurdísimo Y bueno, alguien por ahí Se queda en el medio de eso Como es el caso de ella Y mirá, tenés una vida arruinada Sí, exacto Y le preguntó a Adrián Si habías ido a votar Fuiste a votar Porque vos sabemos De tus inclinaciones ¿Qué sabemos? Yo no sé nada de él, eh No, sí sabemos ¿Sí? ¿Qué? Él es radical Soy radicheta ¿Viste? Y de la barría ¿De qué votaste, entonces? Complicado, entonces Corté boleta La corté en muchos pedacitos Ah, impugnaste Estás descreído, ¿no? Estás re triste Vino el CEO de Spotify Uy, qué paro Una superposición ahí, claro No, no, sí, sí, sí Casi había un efecto Kiki, ¿querés venir la semana que viene? Al programa No, por ahí venía No llegamos hoy Hoy no llegamos Bueno Bueno ¿Me mandan un remise? Sí, sí, sí Arreglás con la caja chica de Martín Dolina Y te venís Está retirado ¿Dolina? Sí ¿Tiene algo que ver con...? ¿Con quién? Con el escritor Sí, claro Es el hijo del escritor Es el hija Oh ¿Por qué? ¿Lo conoces? Sí, claro Oh, mirá qué sorpresa No te hacía de esa onda No lo hacía ni en pedo Del negrino Dolina Ah, qué bien Fuerte el aplauso para Kiki Que no pudo venir Porque se quedó atrapado en las oficinas Está muy fachero Hermoso, ¿eh? Muy fachero está Muy lindo Qué lástima que no haya podido venir así directo y demás Pero las sorpresas no paran de venir ¿Verdad que sí? Eh, vos sabés que yo, eh, bueno, tuve algunos síntomas de colon irritable y demás Ajá Eh, y eso genera alguna cuestión ahí, este, estomacal y demás No, no es lindo de hablar Pero bueno, todos los humanos, este, hacemos Lo segundo Lo segundo Como decimos nosotros Como decimos nosotros Y, eh, nosotros contamos con una especialista de primera línea Ah, claro Sí, es verdad Sí, bueno, es una profesional de la hostia, como me gusta decir a mí Eh, que es la licenciada Cacarela Sí Que vino al estudio hoy ¿En serio? Sí Bienvenida entonces La recibimos con un aplauso Hola, 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 hola Ey, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Uy, qué bien Por eso es un librito, que me olvides Sí, por supuesto Ay, gracias De Vic ¿Cómo estás? Bien, muy bien Hola, licenciada Muchas gracias ¿Cómo estás? Está ahí, estamos bien, estamos bien, muchas gracias Y muchas gracias, me estuviste mandando fotos toda la semana La verdad que hicimos un laburo increíble, impresionante Estuve con un, estuve, arranqué medio, medio, muy, lockedo canuba o faranui, medio como de a pequeñas. Sí, sí, bueno, ese problema que estabas teniendo ahí de no dejar fluir, de no saltar, de no relajar. Entonces, no, él tenía un problema de cortadora de churros para trabajando. No, 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 era conejo. Conejos es otra patología súper distinta. Perdón, voy a aprender. Sí, de a poco, no importa. Yo también estuve en tu lugar. Sí, exactamente. Y me gustaría que hablemos un poco porque, digamos, es un tabú, pero todos, todos lo hacemos. Sí. Y no siempre es lo mismo. No siempre es igual. No siempre es igual. No, no hay dos iguales. No. Es como la nieve. Es como la nieve de otro color. Es el opuesto. Sí. Adrio, vos cómo venís del tema? Mira, yo estoy teniendo ahora un problema que es que como carne y a los 10 minutos es como una pintura de Pollock. ¿Qué? ¿Con la carne? Sí, como si fuera un paintball que estalla contra una pared. Ay, no, qué onda bronca. Cuánta bronca queda ahí. Hay mucha bronca contenida. Eso es mucha ira y muchas ganas de expresarte. O sea, la carne no tiene absolutamente nada porque si sigue, o sea, si vos no le metes toda tu energía mental, que le estás metiendo a tu caca, perdón. Sí, no, también está metiendo. Sería todo como más del lado del submarino porque entra un churrasco y sale como un churrasco cipiado, ¿no? Como con otra densidad. Claro. ¿Bife punto raro? Sí, sí. Eso sería lo lógico, ¿no? Comprimido. Claro, cipiado, ¿se entendió? Sí, sí, sí. Bueno, exe, punto exe. No, vos comes un churrasco y sale como lo mismo, ven, si se va abajo, submarinea fuerte. Hoy se submarinea fuerte. Hoy se submarinea fuerte. Y por ahí incluso te sale un misterioso, ¿viste? Que vos de repente largás, ¿dónde qué? ¿Cagué o no cagué? Decí. Ay, sí, eso me pasa. Me repasa eso. Sí, bueno, eso pasa mucho. Es muy normal y uno dice, o sea, cuando te pasa te asustás y después lo extrañas. Y si me gustaría que me pase más seguido. Ah, claro. Ahora, yo te quiero preguntar, perdóname que me meta en tu vida, pero si no, no te puedo dar una devolución que te ayude a evolucionar en la vida, ¿no? Cuando cae un misterioso, vos tirás cadena igual o decís, pensás en los chicos de África. La verdad. Esta agua no la voy a pasar. No, yo tiro, tiro, no me importa. O sea, porque me da miedo que aparezca cuando yo no estoy. Ah, que vuelva. Y que lo encuentre otra persona. Ah, sí, sí, sí. Bueno, es la caca obsesiva. Es que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. No te suelta. No. ¿Y no se puede reciclar ese agua? Como para pensar, como uno dice, bueno, voy a pensar en los chicos de África, como tirar y volver a juntar o un método, algún inodoro inteligente que recicle el agua y... Como un compost de agua. Como un compost de agua de inodoro. Bueno, hay... Ya es tecnológico, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, pero en el último congreso que estuvimos, estuvimos en Massachusetts, que hay unas cosas que vos no las podés creer. O sea, unos inodoro, unos sistemas que ya es como otra cosa, que sí, hay un reciclaje que es por medio de soda. Ah, qué interesante. Sí, o agua gasificada. Muy, muy bueno, muy bueno. Alexis, vos que estuviste callado inusualmente porque siempre sos el charleta de acá. Está el micrófono apagado, Alexis, por favor, si lo podemos... Hola. Hola. Tuve que ir al baño. Ah, ok, perfecto. Así me viene bien. ¿Vos cómo venís del tema, aprovechando que está la presencia de la licenciada Cacarela? Sí, quería preguntar. El tema de baño ajeno a mí me cuesta mucho. Sí. Y ahí cambia. Entonces yo me tengo que preocupar por eso o es algo eventual. Bueno, ¿a vos qué es lo que te molesta esto? O sea, que se escuche un ruido, que quede duro olor, que quede una frenada, que digan que comiste, te tragaste sanguchitos de Gardel, ¿qué? ¿Dónde está el miedo? Porque no deberíamos tener miedo porque si hay algo que nos une en la humanidad es que todos hacemos caca, ¿no? Es verdad. Es verdad. Si no estaríamos llenos de mierda. Sí, totalmente. No, qué feo. Un mix de todo, diría yo. Bueno, entonces miedo al olor. Sí, a la frenada. Miedo a la frenada. Sanguchito de Gardel. Miedo a ser juzgado. A ser juzgado, ¿no? Bueno, sí. Juzgado y al ruido también. Al sonido, al sonido. El sonido, el sonido. Pero el sonido sería lo más amortizable, ¿eh? Estamos hablando de una tos. Sí, bueno, nosotros estuvimos hablando en el último... En el último encuentro que tuvimos una conferencia. En el shopping. Bueno, este es un método, sí, que yo, bueno, lo tengo patentado, pero, o sea, liberé la patente porque siento que me estoy haciendo bien. Qué bien. Tipo Linux. Claro. Es como que vos cuando vas a casa ajena, si tenés todos estos miedos que te pueden servir, vos mientras estás haciendo caca, no tenés que tener vergüenza ni miedo a decirlo, pegás un buen grito. Pero fuerte, fuerte, fuerte con toda. Entonces ahí con eso tapás, tapás el sonido, ¿no? Original. Sí. Y bueno, ese aire se renueva. Pero un grito tipo así, ¡ah! 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 Entonces eso como visceral, como de Tarzan. O sea, en cada descarga a un grito. Como de Tarzan. ¿De quién? De Tarzan. Creo que se acentúa diferente, licenciada. No me quiero, no quiero mansplainerle, pero... Bueno, eso según el país donde lo hayas visto. Claro. Ah, es verdad, es verdad, yo lo vi acá. Pero perdón, no quiero meter el dedo en la llaga, pero... No lo hagas. Ok. Bueno, hacelo. No. ¿Cuál sería la explicación? No, no lo hagas, no lo hagas. Ok, ok. ¿De qué? Sale uno, ¿no? Sí. Y dice, ¿qué fue ese griterío? Cosas mías. Está bien. Está bien. Personal. Aparte eso también genera un misterio, porque... Claro, es verdad. Y la gente te respeta más cuando no te entiende. Por ahí piensan que es un tema de salud mental y no se juzga, ¿viste? Como... Claro. Antes de hablar. Pero con la caca todavía la gente es muy juzgona. Claro, si es un tronador, todo el mundo sabe qué es lo que está pasando. Ahora, si es un alarido tipo Tarzan, la gente no entiende. Yo nunca lo escuché, lo de Tarzan. Bueno, por ahí no viviste afuera como vio la licenciada y vio un montón de países. En Sydney. En Sydney. Ah, en Sydney se hizo Tarzan. ¿Alguien de la tribuna tiene alguna consulta referida a su caca? Bien, ahí va. Perfecto. Un segundo, por favor. Aprovechamos. ¿Quién dijo que sí? Y se puso de pie. Y usted también. Perfecto. Que no se puso de pie. Perdón. ¿Tu nombre es? Mateo. ¿Cuántos años tenés? 22. ¿Tu pregunta para la licenciada? Hola, licenciada. Hola. Yo quería consultar, ¿viste? Como que hay días que tenés de paro el intestino y sin razón aparente parece publicidad de Danette. Eso. A veces pasa. Bueno, estaba por entrar justo Danette. Dice, la asociaron. ¿Se cayó? Perfecto. Bien. Perdón. No, no pasa nada. Está todo bien. ¿Estás de paro? A veces. Es como que sin nada que lo provoque. Hay días que se sucede. ¿Y llega de golpe? Sin motivo. ¿Sin aviso? Sin consultar. Bueno, acá hay una inconstancia en la vida, ¿no? En general, ¿no? Como, bueno, vos acá estás teniendo como momentos donde no aguantas más, ¿no? Que querés retener. Sos muy dominante. Sos muy dominador. Y veo, Mateo, ¿no? Son, tenés cinco letras y vos sos agua. Soy de Libra, de aire. Soy de Libra, claro, de aire. Aire y agua. Sí, 22 años siendo de Libra y teniendo cinco números en tu número, en tu nombre, y estás teniendo problemas. Tenés el famoso sorete piquetero. Ah. Es el que vos pensás que aparentemente te está parando, sí, que no tiene motivo, ¿no? Pero tú inconsciente te destruye por la noche y te dice, acá hay motivos para que haya un piquete. Hay malas condiciones laborales. Exactamente. Hay malas condiciones laborales y ahí viene el estallido que sería como una represión que te hace cagar fuego. Yo que vos... Qué fuerte, claro. Sí, empiezo terapia, urgente. Bueno, gracias. Fuerte el aplauso. La verdad que primer nivel. Primer nivel. Igual es muy libriano lo que te está pasando. Sí, sí, sí. Tenemos una segunda y última consulta porque la verdad que ya llega Pacho Streammaster. Hay muchas cosas que tienen que pasar en el programa. ¿Tu nombre es? Leo. Leo. Leo, Leo. Leo. Leo, sí. Leo, sí. Leo cosas. ¿Qué? Leo cosas. Gracioso. ¿Y qué te viene pasando? Hace un tiempo estaba con... Hacía algo tipo confite, ¿viste? Bañado en chocolate. ¿Concite? Sí, tipo rocle. Tipo rocle. Tipo rocle. Otra marca que estaba por entrar. Todo lo que es... Evitemos marcas. Un sumo dulce se viene cayendo. Bien. Como caca dividida era, chiquitita. Pero pará, los rocles son de distintos colores. Bañado en chocolate. Ah, bañado en chocolate. Bien. El gusto marrón. Lo que te comí en la fiesta, ¿viste? Sí, 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 vi. Sí. Ah, listo. Eso. Bueno. Bueno, Leo, tranqui, tranqui. No es ningún problema el que estás teniendo. Es obvio que Leo, automáticamente sale el roclet de su interior y con qué lo asocia automáticamente. Con una fiesta. Acaba de decir, esto es un cumpleaños, viviendo en una fiesta, estoy feliz, tan feliz que cago con fites. Claro. O sea, vos tenés que vos delanta porque no tenés ningún problema seguir la vida así, viviendo. Estás viviendo esta demencia, ¿no? Porque en el mundo que estamos viviendo vos creés que estás en una fiesta. Pero ¿quién somos para juzgarte? Perfecto. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Muy bien. Hola. Hola. Una matraca o una serpentina, quién sabe, una piñata entera. Gracias a la licenciada Cacarela. Gracias por venir. Gracias, licenciada. De verdad, la verdad que a veces, así como pasa a veces con Rolón o con Darío Steinreiber y demás que son profesionales, vos decís, bueno. Sí, es que yo estoy muy prohibida en las medias. Estoy muy prohibida. Exactamente. Mirá. Ah, no sabía eso. Bueno. ¿Acá vas a poder...? ¿Te sorprende que esté prohibida? Habla de lo que nadie habla. Claro. Esparce sabiduría sin tabúes y demás. Y siendo una voz tan necesaria, ¿no? También. Increíble. ¿Y qué me mirás así? ¡Cagón! ¿Qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con la empresa? ¿Qué nadie quiere decirme hoy? Mariano, ¿podés venir a mi oficina, por favor? Sí, ¿qué pasa? Algo está pasando con la empresa. Pará, 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 pará. ¿Vos estás diciendo que algo está pasando...? Estoy diciendo que algo está pasando. ¿Sabés con qué? ¿Con qué? Con la empresa. Te lo dije en el primer enunciado, Mariano. Es que no quería creerlo, no quería creerlo. Concentración, Mariano. Estoy... Vos sabés, estoy pensando solamente en una sola cosa. ¿En qué, Mariano, en qué? En la empresa. Y si estás pensando en la empresa, ¿por qué no me decís qué pasa? Porque soy el dueño de esta empresa. Y me mirás con la mirada vacía, Mariano. Y siento que me estás ocultando algo referido a la empresa. No, 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 no. ¿Cómo podés pensar algo así? Después de tantos años de trabajar juntos, codo a codo, en esta empresa... Éramos dos nada más. Llegamos de Catamarca con un sueño. Fundar una empresa. Nos habíamos ido de vacaciones a Catamarca. Somos más porteños que la mierda. Pero Catamarca nos abrió la cabeza. Dijimos, ¿qué es este lugar? No quiero volver. Quiero poner una empresa. Y conocer otros lugares. ¿Cuántos años pasaron, Mariano? Sí, yo diría 35 años. 35 años. ¿Te equivocás? Fueron 36. Y estos despistes constantes... ...me dan a entender que no estás tan atento a la empresa que antes. No, 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 no te voy a permitir que me digas algo así. Llámalo a Rafael. Rafael. Hola, sí, ¿me llamaron? Rafael no es tu nombre. ¿Vos sos Rafa? Rafael. Sí, soy Rafael. ¿La administración de la empresa? Sí, soy de la administración, sí. ¿Y estos son los zapatos que usás para venir a trabajar a la empresa? Sí, son los que pude conseguir, sí. Son mis zapatos, perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son mis zapatos. Esto es una empresa, Rafael. Pero son mis zapatos. Son los zapatos que eran de mi papá esos, ¿eh? Mi papá me los dio... Fue lo último que me dio antes de morir. Sus zapatos. Disculpa, Rafael. Sí. ¿Vos me viste con cara de querer conocer la historia de tu vida? Perdón, me fui de boca. No tendría que haber dicho eso. ¿Querés tomar un café? Por favor. Tengo que hablar algo con vos. Sí, diga, señor. Quédate, Mariano. Cintia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor? Cintia. ¿Qué, señor? Sabés que te quiero como... como una persona de la familia. Dijimos que no íbamos a hablar nunca más de esto. ¿Café? ¿Café? Un cortado. ¿Café? Café, sí, sí. Vos no, café. Pero tráeme a mí y a Mariano y a Rafael un café, por favor. Te quiero como una persona de la familia. Ya no vamos a hablar más de esto. Bueno, está bien, Cintia. Por favor. Antes de traerlo café. ¿Qué pasa, Cintia? Yo necesito saber. ¿Qué pasa, Cintia? ¿Qué está pasando con la empresa? No, Cintia. ¿Qué pasa con la empresa? Eso es lo que yo quiero. Señor Mariano, ¿qué pasa con la empresa? Señor Rafael. Perdón, sí. ¿Qué pasa con la empresa? No tengo idea. ¿Qué está pasando con la empresa? Señor dueño de empresa, que no es Mariano ni Rafael. Matías. ¿Qué pasa con Matías? Cintia. Nos conocemos hace dos semanas, Cintia. ¿Qué pasa? Eso es de la familia. Quiero saber qué pasa con la empresa. Eso es lo que me estoy preguntando yo, Cintia. ¡Ah! ¡Ah! Me dispararon por la espalda. ¿Qué? ¿Qué? Me muero. ¡Arde! ¡No, Cintia! ¡Arde! ¡No, Cintia! ¡Arde! ¿Cómo? ¡No, Cintia! ¿Qué pasó? ¡Arde! ¡Nadie sabe hacer nada! ¡No! ¡Nadie sabe RCP! ¡Nada! ¡Arde! ¡No! ¡Cintia! ¡Yo voy a morir acá! ¡No, Cintia, no! ¡Y lo que más me duele de todo esto es que voy a morir sin saber! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es, Cintia? ¿Qué es, Cintia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con qué es, Cintia? Con la empresa. ¡Con la empresa, no! ¡Cintia! ¡Ao vivo! ¡Ao vivo! ¡Ay, no sigue! ¡No, no sigue! ¡No sigue así! ¡La semana que viene! ¡No! ¡Ay, cómo no sigue! ¡Me quiero morir! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa después? Realmente necesito saber qué pasa. Dios, quiero saber. Después tenía que entrar alguien y ver la muerte. El asesinato. Todas las semanas lo tenemos que hacer. ¡Ay, sí! ¿Cómo dejaron ir esto? ¡Dios! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Ay, Dios! Pará, llamo Sporipa. ¿Quién es el dueño de esta empresa? No, no, no. ¿Este es el que me tocó a mí? Sí, ese es el que te tocó a vos. Ese es el dueño de esta empresa. Bueno, ¿saben una cosa? Nos vamos. En las redes sociales subimos los dibujos que hicimos en ausencia de Charo. Sí. Y se votó. ¿Yo tengo acá alguna información? ¿Por qué me enseñé las cosas? Ahí está. Bien Gregotti. A ver. Vení, Bien. Vení, contámelo acá. Veníte. Gracias a los amigos de Vic. Me encanta, Vic. Se van a llevar esta caja espectacular. Es hermosa. Hermosa caja. La manijita esa, Vic. Tiene el foncito. Muy bien. Estamos re contentos de que venga Vic porque cuando viene algo que tiene que ver con vos, en este caso, los bolígrafos, que tanto usamos, nos pone contentos. A ver. Subimos los dibujos. Subimos los dibujos. Ahí están ponchados. Ah, va. Están tantaran. La consigna era comienzos. Hay cuatro dibujos. No se dice quién hizo quién. Hay algunos excelentes, otros muy buenos. Ninguno más o menos. Ahí va. Para nada. Bien. Y ganó el número uno. Ganó el número uno. Bien. Habíamos dicho, habíamos dicho que si... Pará, pará, hermano. Pará, pará. Habíamos dicho que si ganaba alguno de nosotros, nosotros elegíamos entre los que votaron. Pará, ¿para quién iba el premio? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Eso lo hacés vos con el cursor así, con el dedo así, a vivo? Se llama scrollear. Scrollear, así con el dedo. Abuelo, se llama scrollear. Viejo choc. Abueluso. Bien, perfecto. Y en este caso, vamos a ir revelando quién hizo cada dibujo. Ponemos en pantalla, un segundo, por favor. El número dos. ¿Quién lo hizo? Gracias. El número dos. ¿Quién lo hizo? Cata, que dijo que era artista y nos mintió. No, pero también tenía otra. A mí me gusta, ¿eh? Me gusta. No, no, no. Pará, pará. Era un chiste. Miren, remera. El número cuatro, que es un jugador de River, con la nueve de River, mientras una boca muy grande lo está por comer. ¿Quién lo hizo? El gallina converso de Adril Ackerman. No, no, pero es porque, si entendió el chiste, es, comí, era Enzo. Ah, muy bueno. Malísimo. No, pará, pará. Estuvo bueno. No, comí, Enzo. Te felicito. La verdad que es mucho mejor esto que lo de Luke, I'm your father. Bueno. Mejoré. Me gustó, me gustó. Estuvo muy bien. Y el número tres. ¿Quién lo hizo? Yo. Alexis Moyano. Eso quiere decir que el dibujo más elegido fue el que hice yo. Qué casualidad. ¿Qué tiene que ver? Al toto tongazo, ¿no? No, qué tonazo, yo no gané nada. Me encantaría llevarme la buraja de Vic. A mí también me encantaría llevarme la caja. Bueno, quizás Vic se cope y... Manipulaste todo. Porque yo uso mucha tinta. Mucha, es tintera de toda la vida. La impresora López. Bien, entonces, ¿vamos a scrollear? Sí, entre los ganadores que te votaron a vos, o sea, tu dibujo. No entre los ganadores, entre la gente que votó el dibujo ganador. No, exactamente. Pará, que me parece que no votaron todo. Pero yo voy a votar. A ver, voten. No, no pueden participar. Ah, se están subiendo. No, no, no. Empieza el scrolleo. Lo podés... Ahí va. Empieza el scrolleo. Pará, pará. Ahí va. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánta gente? La gente que votó. Yo voto el uno. Ahí estoy. Ahí estoy. Ya estoy participando. Uf. Que alguien diga, basta. Arriba, arriba, arriba. Pará, pará, arriba. Pará, 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 pará. Arriba, 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 arriba. No, pero pará. Para mí es raro el scrolleo que estás haciendo. Perdón, ¿eh? Arriba, arriba. Ahí, ahí, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Arriba, no, arriba, arriba, arriba. Y pará, pará. Stop. Stop de acá. Pará, ¿y cuál gana? ¿El que hace qué? El primero que aparece. Bien. ¿Cuál es? Ese. Max Maxivo. Ah, yo pensé que era el otro. No, no está. Ah, no. ¿A dónde, Max? Ahí está. Ah, está señalando vos con el dedo. Sí, con el dedo. Bien. No se lo puede llevar, no está. Ahí está. Max Maxivo. Bien, perfecto. El ganador de la caja BIC es Max Maxivo. A mí me encanta. Bien, Max Maxivo tiene una foto reflexiva con barba y una enredadera atrás. Gracias, Bian Gregotti. Nuestra CM. Son las 21.02. Agradecimientos. Agradecimientos. En primer lugar a esta tribuna espectacular. Sí, muy buena onda. Muy buena onda. Muy buena onda. A usted le tocó un programa muy sentido para nosotros porque vino nuestra amiga, nuestra artista favorita, Charo López. Charo. Sí. 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 Llamamos Charo. Sí. A Charo la pueden encontrar todos los martes. ¿De qué hora a qué hora? A las 22. De 22 a 00 en lo de Navarro. En lo de Navarro, en el programa Qué Olor, junto a Noelia Custodio. Custodio. Pro-gra-mo-cho. Además, teatro. En el Picadilly también. ¿Cuándo, sabés? El link en mi bio. Bien. Ay, a Uruguay. Voy a Uruguay el 8 y el 9. Espectacular. Eso venís todos ya con la guita gringa. Aguante, Uruguay. Él vino a vernos a Workshow. Mirá. Sí, ¿eh? Vivís acá, pero nos viste en Uruguay. Perfecto. Sí. Fernando. Y, ¿qué más? ¿Si quieren una remera de chacra? Una remera de chacra de Carmela Nice. Y se viene un peliculón, parece. Se viene un peliculón, sí. Que adiós. Bueno, agradecimientos. Tenemos ahí a los que nos traen... ¿Querés decirlo vos? No, por favor. Yocupan, que nos traen unos sándwiches de mía que son espectaculares. Ahí está. Mirá, está toda la data ahí. Sí, Yocupan. Yocupan. Yo.cu.pan. Reina, el Dugan es el que le da el smoking a Adrián Lackerman, que le queda espectacular. Ya se va a dar besos con todos y se va a sacar fotos con toda la gente de la tribuna. Yo no, estoy con ahí. No quiero dar besos con la gente. Y estas tazas espectaculares... Valkiria Productos. Valkiria Productos. Si quieren una taza de Puki o de Edición Especial o de cualquier otro diseño, pueden hacerlo. Le agradecemos a Nacho, a Bian. ¿Usted es un humano que está trabajando para esta compañía o es una persona que vino a buscar Wi-Fi? ¿Cómo va? Editor del Uso. Editor del Uso. Editor del Uso, perfecto. Editor del Uso para la redes. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Así le agradecemos. Manuel. Le estoy hablando de usted, no es que me lo quiera coger. No, no, está bien. Le doy. Pongas en cuatro. El hijo del negro de Olina, Martín Dolina. El Buda, Santi Presti. Un aplauso para todos ustedes. Se quedan con Pachu. Con Pachu. En Máster. José María Víctor tiene más. Gracias a todos. Gracias, Charo, por venir. Te amamos. Gracias. Adiós. Adiós. Ey, ey, ey. Si llegaste hasta acá y viste todo el video, dale like y suscribite. Sí, suscribite. ¿Eh? Y dale like. Y dale like. ¿Y acá? ¿Qué se viene, eh? No tengo la minoría. No sé, los otros programas. Ah, Pukki. Pukki, 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 Pukki.